¿Cómo están queridos amigos? Cuando son las 13 y media en punto de este lunes 13 de julio comenzamos con toda la energía y todo el ánimo, una nueva semana. Los cuatro adentro, como dijo nuestro querido director Simón Lucas. ¿Cómo estás, José Antonio Nemi? Bien, porque salió el sol y subió un poquito la temperatura. Sí, pues estaba bastante grata. 22, 23 grados como máximo en Santiago hoy. Está bien. Ojo que va a estar la ita esta noche. Uy, esta noche está madrugada, Germán Chisler. ¿Cómo estás? ¿Con cambio de look? Bien, sí, me corté el pelo el fin de semana, aprovechando el día templado también. Así que, comenzando de buena manera de la semana. Se parece el retrato hablado, ¿de acuerdo? El bonito ese retrato hablado con la pastilla en México. No se han desgraciado. Comenzamos de inmediato con la pregunta del día, Germán, porque tenemos pregunta del día como todos los días. Y hoy tiene relación con el desconfinamiento. El desconfinamiento que está ya aplicándose en el sur, dice así. Es peligroso hablar de desconfinamiento voluntario, un término que acuñó la autoridad sanitaria y que uno dice, chuta. ¿Qué pasa cuando nos dicen voluntario en nuestro país? Como que depende de uno la cosa es bueno, es malo. Ahí está, 81,2% dice que sí, que es peligroso. Y un 18,8% dice que no. Ustedes pueden participar de esta conversación a través de Twitter. ¿Cómo fue esto, Germán? Bueno, hoy comenzó el desconfinamiento en la región de Aysén y de los ríos, las dos regiones con menos tasa de contagio. Y comenzaron a abrir los restaurantes, los cines, las cafeterías a un 25% de su capacidad. Hay cierta molestia de algunas personas en estas regiones que no quieren volver a la calle. Y algunos gremios, por ejemplo, hay una agrupación de adultos mayores que derechamente llamó a sus integrantes a que no salgan a la calle porque se exponen a un contagio. Por eso el ministro París habló de que esto era voluntario. El que quiere se queda en la casa, pero el que desea abrir para atraer clientela, darle trabajo a los garzones, por ejemplo, en el caso de una cafetería, lo puede hacer respetando la norma sanitaria. También hubo molestia de parte de los alcaldes. Muchos de ellos no fueron informados de esta medida. Y el ministro pidió perdón por los errores justamente porque dijo que no le habían avisado a todos los gremios ni tampoco a todos los ediles. Entonces asumió el error y que lo iba a mejorar cuando comenzara el desconfinamiento en las próximas regiones. Lo hablábamos la semana pasada con el alcalde de Daicen que nos decía que él se había enterado por la prensa de este desconfinamiento de estas dos regiones. Y a mí me parece peligroso cuando hablamos de voluntario o no, José, porque cuando a mí me dan a elegir después de más de 130 días de encierro, como que la voluntad se me carga para un lado. Mi cuerpo me dice, sale papito, sale. Yo creo que es peligroso improvisar con el lenguaje en política pública. Yo entiendo el trasfondo de las palabras de Paris, que dijo, bueno, este es un desconfinamiento que nosotros vamos a empezar a relajar solamente dos de las 23 medidas de restricción de circulación. Pero claro, el que quiere puede quedarse en su casa, evidentemente. Eso es lo que quiso decir, que es bien de perogrullo, porque nadie te va a obligar a salir de tu casa si tú no quieres, por más desconfinamiento que haya. Pero al decirlo así, al poner ese título, la verdad es que genera confusión. Yo le pediría al gobierno ser un poquito menos creativo a la hora de improvisar con el lenguaje, porque ya hemos tenido el tema de los cafés, de las clases y ahora este round. Quisiera agregar a lo que tú dices, Julia, respecto de lo que dijo el alcalde de Coyhaique, a lo que está ocurriendo en Arica. En la mañana escuchaba también a las autoridades locales de Arica, en especial al alcalde, que decía que el ministro París dijo que no iba a haber confinamiento en Arica, pese a que la situación estadísticamente es muy compleja, y un par de horas después el gobierno tomó la decisión de decretar confinamiento en Arica. Incluso se dio, digamos, la situación en que los diarios traían información de desconfinamiento cuando el gobierno ya había decretado el confinamiento, entendiendo que hoy día Arica es una de las ciudades más complicadas a nivel país, de acuerdo a los números de casos activos por 100.000 habitantes. Parece que la comunicación todavía sigue siendo un problema en esta pandemia. Para eso tomamos contacto, quiero decir, con el alcalde de Valdivia, don Omar Zabat. Gracias por estar con nosotros y también con Rosa Villarse, ex-Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Gracias por estar con nosotros para analizar este tema. Alcalde, queremos preguntarle a usted, ¿cómo se enteró de este proceso de desconfinamiento? ¿A través del mensal, a través de la Seremia o por la prensa directamente? Fue por la prensa, efectivamente, y cuando tuve la comunicación con el ministro el día después, se lo planteé directamente y ofreció las disculpas del caso, pero en la región en general no supimos por la prensa y eso no puede ocurrir, porque creo que para poder tener efectividad en todo el trabajo que se realiza o se va a seguir realizando, tenemos que tener una coordinación bien afinada, muy bien afinada, para no tener inconveniente, y poder saber de antemano para también nosotros como municipalidad podernos planificar para lo que va a venir en la etapa siguiente, que es la decisión que se tomó a nivel de ministerio, ¿no es cierto?, de levantar el confinamiento para poder seguir ayudando a nuestra comunidad en general. Alcalde, cuéntenos un poco, ¿cómo ha sido el proceso de desconfinamiento en Valdivia? Hemos visto algunas imágenes de gente que... Rosita querida, la estamos escuchando por si acaso, su audio se mete en la conversación. ¿Cómo ha sido este proceso de los valdivianos? ¿Cómo ha sido el retorno? Hemos visto imágenes de personas ingresando a cervecerías tradicionales. ¿Qué es lo que ha pasado en Valdivia a partir del desconfinamiento? Bueno, mira, ahí no son tantos los negocios que están abriendo. Hay tres situaciones. Lo primero, los negocios que sí están abriendo, que muchos de los que hemos podido visitar, mejor dicho, ellos han instalado prácticamente un protocolo propio, pero que es bien estricto, lo hemos revisado. De hecho, la mañana tuvimos un equipo nuestro de la salud municipal para poder aportar y colaborar en ese sentido. Tenemos otro grupo que son las personas que tienen negocio, pero lamentablemente con problemas netamente económicos, desde el estallido social, ahora remate con la pandemia, no han tenido ingreso. Y eso también influye en poder invertir, en instalar un protocolo porque eso significa recursos. La compra del alcohol gel, la compra de los guantes quirúrgicos, las mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un tercer grupo que son los que no han abierto los locales y que han tomado la opción de no abrir. Seguir con el delivery, los que se han transformado en delivery, para poder seguir manteniendo, ¿no es cierto?, ayudando a mantener a raya el coronavirus y no correr riesgo. Entonces tenemos esos tres grupos y los que están abriendo, ha ido un flujo de gente bien controlado, pero por lo menos, mira, en el centro, que es el sector más, digamos, cuestionable, la gente en general está haciendo sus trámites normales, con la distancia y todo lo que se ha estado recomendando durante dos meses. Y ahí me gustaría incluir también a la ex-Eremi Rosso Yarse, a quien saludo también a través de la cámara. Pareciera que este tema del desconfinamiento va quedando en el ámbito como de la arbitrariedad, lo cual me parece muy peligroso. Nosotros hablábamos la semana pasada de que hay cuatro criterios que son métricas científicas, digamos, que tiene que ver con cantidad de casos activos, que tiene que ver con la utilización, ocupación de camas críticas, con trazabilidad, con positividad de las PCR. Si no existen estos números, si estos porcentajes no se han alcanzado, ¿por qué estamos desconfinando? Y si estos porcentajes se han alcanzado, ¿por qué no se ha socializado con los alcaldes? Entonces me gustaría preguntarle, tanto al alcalde de Valdivia como a la ex-Eremi, ¿existen hoy día en Chile cifras objetivas, métricas científicas que permitan desconfinar con tranquilidad o no? ¿Rosita? ¿Quién responde primero? Sí. ¿Roso ya? ¿No me escuchó? El alcalde. Ah, el alcalde. Vamos con el alcalde. Vamos con el alcalde. Bueno, o sea, Rosa me imagino que tiene más experiencia en esta área, yo no soy del área de la salud, soy ingeniero, pero yo me imagino que tiene que haber algún dato específico por parte del ministerio para tomar esta decisión. Ahora, lo que nos preocupa a nosotros y lo que hemos estado exigiendo, es primero instalar un muy buen protocolo en todo negocio que vaya a venir, y lo segundo, una fiscalización muy potente. Tanto el ingreso a la región o a las comunas, pero también internamente. Estamos hablando internamente con los negocios. ¿Por qué? Porque tú tienes que proteger a la persona que atiende y tienes que proteger también, obviamente, al cliente que va a ir a consumir. Le quiero hacer una pregunta súper honesta y directa. ¿Usted cree que estaban las condiciones dadas para este desconfinamiento? Porque usted el fin de semana aseguró que no querían ser los conejillos de India. Entonces me da la impresión que usted no estaba muy de acuerdo con este proceso de desconfinamiento. Y con toda sinceridad, creo que se dio a haber planificado con más tiempo, porque, mira, nosotros, lo que yo dije es que espero que no nos consiguieran de esa manera, Julia, pero nosotros tenemos equipos de salud que han estado desde el primer minuto trabajando incansablemente para proteger a la gente cumpliendo con todo como municipio. Y tenemos gente que ya sabe de este asunto, no son expertos quizás, pero sí podemos orientar también o definir la realidad que tenemos en Valdivia, porque cada comuna, cada región tiene realidades completamente diferentes. Por eso, le vuelvo a preguntar, si hubiera dependido solo de usted, ¿estaría hoy día partiendo el desconfinamiento? No, 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 por ningún motivo. No, no, porque esto, mira, lo que hemos hablado con los equipos tiene que ser planificado. O sea, si nosotros nos hubiesen avisado antes, hubiese pedido también haber aportado la discusión y haber hecho quizás, si ya están tomando la decisión de levantar el confinamiento, poder colaborar en eso con las materias que te acabo de mencionar. O sea, que los negocios tengan el protocolo instalado. Entonces, si le hubiesen avisado al alcalde y hubiese existido de parte suya injerencia en la decisión y en la coordinación, su respuesta hubiese sido sí, desconfinemos, ¿es más bien una razón más bien de coordinación o sanitaria su negación? No, no, no. A ver, dejemos algo en claro. Si a mí me hubiesen preguntado si es que queremos abrir o no, yo hubiese dicho que no, inmediatamente. Lo he dicho en varias ocasiones. Por un tema sanitario. Como no es una decisión que toma un municipio o una región, se toma a nivel central y es una decisión que decretan, ya no tenemos nada más que hacer, sino que por lo menos poder aportar para poder seguir protegiendo a nuestra comunidad. Sí, lo que pasa es que, ¿saben qué? Perdón, pero lo que va quedando en términos de apariencia es que esto es una decisión antojadiza. A lo mejor no lo es, pero que el alcalde de Valdivia diga que no conoce las métricas, es tremendamente peligroso. Entonces, a mí me gustaría incorporar a Rosa Yarse, ex-Seremi, porque esto no puede quedar ni siquiera parecer arbitrario. Yo me imagino, quiero creer, que el Ministerio de Salud y la subsecretaria Daza y el ministro París tienen métricas claras, ¿no? Pero esas métricas tienen que ser socializadas. Exacto. O sea, tenemos que saber que efectivamente hay una caída en los casos a lo largo de los últimos 20 días, que hay una ocupación de camas que ha bajado, que hay trazabilidad del 90%, en fin, que hay positividad de menos de un 10%, pero pareciera que no es así, o si es así, no lo sabemos. Entonces, para que no vaya quedando en el plano de lo arbitrario, me gustaría saber, ex-Seremi, Rosa Yarse, ¿existen o no métricas, digamos, que puedan avalar esta decisión y que eso sea, digamos, socializado con las autoridades locales? Bueno, lo primero decir que no sé si la información ha sido socializada o no. No, yo creo que una de las cosas fundamentales que le hemos dicho siempre, y por lo menos yo he estado, fue uno de los temas de los cuales yo hice hincapié desde un comienzo de esto, de la transparencia de la información. Creo que eso es fundamental a las autoridades, a los gremios, es decir, a todas las personas que están, a toda la ciudadanía, la información debe ser transparente y entregada como corresponde. Pero aquí lo importante es que estas métricas están relacionadas con la atención primaria, como en la capacidad sanitaria que tenemos hoy día, la situación de hospitales y camas UCI disponibles, es decir, toda la situación epidemiológica, las tasas de contagio y otros indicadores, son cumplimientos que deben estar claramente establecidos. Y si la protección colectiva también en los centros de trabajo, comercio y transporte público se cumple, entonces ya estaríamos como en condiciones de poder empezar esta apertura. Ahora yo me parece haberlo dicho en algún momento, que siempre la apertura debe ser en una forma, podríamos decir, de una forma en fases. Igual como llegamos a esta pandemia, que fue con fases, también debemos salir a través de fases. Y la fase primera en la fase cero, que es la que yo estoy mencionando ahora, donde se tiene que tener, contar con todos los indicadores y todos los elementos necesarios, puestos en la mesa, y la información, por supuesto, y iniciar este proceso de, podríamos decir, de desconfinamiento. Sí. Porque así como también hay personas que están desesperadas, no quieren salir, hay personas que están desesperadas también por salir, por último, darse una vuelta. Es verdad. Y en este proceso de desconfinamiento, es donde tenemos que ir estableciendo las prioridades, cómo va a ser, es decir, quiénes van a salir, cómo van a empezar a salir. La gente ya está saliendo. Y eso es cosa de verlo en las calles, la gente ya está en las calles. Hoy día yo diría que casi ya estamos en la fase, en cuanto a las personas como están en la aglomeración en la calle, estamos prácticamente en la fase 3 y casi en la 4. Entonces, yo la verdad las cosas que aquí, no hay que taparse los ojos con un dedo. Aquí hay que abrir los ojos bien abiertos y empezar a planificar la verdad de las cosas y enfrentar la realidad. Hoy día las personas están en la calle. Y eso es la realidad. Hay aglomeraciones de personas porque obviamente las condiciones no están para que estén en sus casas muchas veces. No las personas que están muchas, incluso muchas que están contaminadas o que están en riesgo, que son contacto estrecho, no quieren ir a los centros sanitarios. Entonces hay una serie de elementos que hay que tener en la mesa y que hay que analizarlo. No es tan simple. Uno no puede tomar determinaciones y tan tajantes cuando no se ha analizado en detalle primero los elementos científicos técnicos y luego los elementos que tienen que ver con la realidad. Es que por eso, Rosita, es tan importante que desde el Ministerio se hayan contactado con los distintos alcaldes. ¿Quién mejor es que ellos? Conocen la realidad de cada zona de nuestro país. Y por eso el doctor París hoy día lo reconoce hidalgamente y dice pucha, Lamba Ramos, haber comunicado esto a través de la prensa y no efectivamente tomando contacto con cada alcalde y discutiendo la realidad que ellos ven. Yo creo que esa vuelta de la que habla Rosso Yarse tiene que efectivamente ser gradual y que la última pregunta se la tienen que hacer a la alcaldesa o al alcalde del lugar. El que tiene la comuna en la palma de la mano, el que tiene la latencia, el lugar, ahí es flor de piel. Y no es menor. Según la conversación, voy a saludar a la presidenta regional de la ANEF de la Región de los Ríos, Nancy Silva, que ya ustedes la están viendo en pantalla. Nancy, usted ha sido bastante crítica de este proceso que están viviendo ahí en la Región de los Ríos y ha dado declaraciones como, por ejemplo, la que tenemos ahí en pantalla. Seremos ratones de laboratorio. Nancy, no se vea la cámara y se retira indignada. Ahí sí. Ahí la escuchamos. Ahí te estamos escuchando, Nancy. No sé si te estamos viendo, pero usted ha señalado que seremos ratones de laboratorio. Hay bastante molestia, aparte de usted, también de parte de la Asociación Nacional de Empleo Fiscal. A ver, esto no ha sido solamente la molestia que se ha generado dentro de los funcionarios públicos, sino que yo creo que aquí ha sido una gran parte de la ciudadanía en la Región de los Ríos, no solamente en la comuna de Valdivia. Y yo celebro de que esté el alcalde y que reconozca también que a él nunca le preguntaron cuál era la realidad de Valdivia y tampoco a ninguno de los otros alcaldes. Aquí también hay responsabilidades compartidas porque la autoridad de nuestra región, que en este caso es el intendente, que tampoco fue consultado, se toma una medida en el nivel central en donde se aplica una etapa puntual de la pandemia y no se hacen los estudios científicos y cuál es en sí el porqué nosotros como región tenemos menos contagiados que el resto del país. Es que ese es un punto. Aquí no hay un... Nancy, ¿me escucha? Sí, es que lo que pasa es que dejar todo esto, porque estamos conversando acá en el ámbito de las percepciones, yo entiendo que los alcaldes deben ser informados y que tienen a lo mejor acceso directo a lo que está ocurriendo, pero en otros países y me parece que aquí también, me parece que el ministerio lo deje en la discusión pública. Yo no estoy diciendo con esto que el ministro París no tenga los datos, probablemente la dupla París-Daza tiene los números, pero díganlo para que la gente en Valdivia, en Coyhaique, salga tranquila a la calle. Mire, del universo de PCR que se han hecho en Valdivia la positividad es del 2%, del 3%. Yo no sé si el alcalde sabe cuál es el porcentaje de positividad de los PCR en Valdivia, ¿sabe usted? Tengo el dato, te lo puedo buscar, pero no lo tengo entendido. Es que eso debería, esa información debería ser una información dura que maneje la municipalidad con el ministerio. En el caso de los casos eso es público, Aysén y Los Ríos son las regiones con menos casos, tienen apenas 10 casos activos en los últimos días, entonces, son las regiones que tienen menos coronavirus en Chile, pero es cierto lo que dice José en el sentido de que la positividad no se ha transparentado ni menos la trazabilidad. Las camas críticas, hay camas disponibles en estas regiones, los casos son muy pocos, son dos criterios que ya se toman en cuenta y que tienen un punto a favor, un ticket. El tercer criterio, la trazabilidad no la sabemos, la positividad tampoco y la mejora en los últimos días sí se ha dado, prácticamente no ha existido el coronavirus en Aysén, por ejemplo. Pero pregunté, Pero la crítica que hicimos, disculpe. Nancy, un segundo, Germán hablaba de 10 casos activos, alcalde, ¿están así? ¿Hay 10 casos en su comuna? Lo que pasa es que esto también va de la mano por lo que han dicho de la cantidad de PCR que se aplican y la capacidad que tenga el laboratorio de entregarlo en un corto plazo, digamos, en 24, 48 horas. O sea, yo me imagino que esto debe ser un dato estadístico que toma muestras, ¿no es cierto? Y hacen una proyección. Ahora, si se aumentara la cantidad de PCR, es posible que aumente la cantidad también de contagio, eso es algo que no sabemos. Acá hay una capacidad hasta por lo menos dos semanas o tres semanas atrás de 120 PCR y que están rápidamente saliendo. Entonces, también ahí la autoridad sanitaria le está haciendo un seguimiento bien riguroso, eso hay que reconocerlo. Nos ha tocado y hemos sabido que ha sido riguroso porque han tenido que estar constantemente monitoreando a la persona o a las familias que puedan estar contagiadas con el coronavirus. Y eso hay que destacarlo, alcalde, perdón, pero eso hay que destacarlo con el cambio de ministro, porque yo tengo entendido, conozco personas que tuvieron COVID antes y ahora y las personas que están ahora con COVID, la trazabilidad es impresionante. Los llaman constantemente de la Seremia de Salud, del consultorio, saben perfecto dónde están, cómo están. Los llaman todos los días incluso del consultorio en ciertas comunas. A mí me llamaron y yo había sido contacto estrecho de una persona y me llamaron igual y todo el tiempo cotizando. De hecho, tú no podías venir porque en el registro, en el certificado parecías como una persona que tenía que estar en cuarentena. Y mi PCR estaba negativo. Exacto. Pero sí me llamaban constantemente para saber si había tenido contacto con otra persona y todo. O sea, me parece que por lo menos en cuanto a la trazabilidad se está haciendo un buen trabajo, José. Sí, igual hay que hacer hincapié en que han hecho un esfuerzo porque hay que levantar y preparar y capacitar funcionarios de salud que estén pendientes. lo que pasa es que en la primera etapa, Julia, para explicar un poco lo que tú dices que tienes razón, en la primera etapa, en la etapa Mañalich, hubo una concentración de la política pública al interior de los recintos de salud. Claro. Y lo que ha hecho el ministro París es dividir el esfuerzo de adentro y afuera porque la trazabilidad es salir a la calle básicamente. Exactamente. Pero bueno, el alcalde, o sea, a mí lo que me va quedando y lo que me gustaría es que los alcaldes, los Ceremi, la gente finalmente estuviese tranquila respecto a que las métricas dan para poder desconfinar porque si los alcaldes supieran que la positividad es baja, que los casos han bajado, que tienen un margen importante de camas que probablemente es así, la gente saldría a la calle más confiada. Pero yo creo que el gobierno sigue manejando comunicacionalmente mal los datos, la gente no está entendiendo lo que el gobierno está haciendo y esa responsabilidad del ministro anterior, de este ministro, de tu secretario, no tengo idea, del presidente de la república. Pero algo está pasando que la gente no está decodificando bien la política pública y no porque la gente sea tonta. No, 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 para nada. Pero por eso es importante que hoy día quede claro si realmente corresponde que se empiecen a desconfinar en el sur o no. Porque resulta que Germán nos dice hay 10 casos activos. Yo encuentro un poco pero no sé si se trae bien las estadísticas, Germán. En el balance de hoy, en los ríos tres casos nuevos. Treinta y ocho. En Aysén, dos casos nuevos. En Santiago, casi mil quinientos. Bueno, tres en los ríos. Estamos hablando de que estamos con la autoridad de los ríos. Tres en los ríos. Y hace algunos días decían que tanto en Aysén como en los ríos eran 11 los casos activos por región. Le pregunto a la Seremi Rosa Ollarse, si con 11 casos activos y con apenas dos casos el día de hoy es suficiente como para ir relajando las medidas. Tampoco es que todos puedan salir a la calle. Seamos claros, pueden salir una vez al día los mayores de 75 años a estirar las piernas. Y los restaurantes y cafeterías y cines abren al 25% de su capacidad y van a reanudarse las cirugías electivas. Esas son las grandes medidas. Además de practicar deporte máximo de 10 personas. Rosa, ¿se puede o no desconfinar con esos números? A ver, yo creo que aquí vuelvo a reiterar. Hay fases y esas fases tienen que ser evaluadas. Nada es sin evaluar. Y esta fase, si ellos están en la primera, segunda fase, yo creo que eso tiene que tener una constante evaluación. No hay casos menos de dos casos en otros lugares. Ellos están avanzando en esa, digamos, hay que, lo que aquí hay que apelar y felicitar a la responsabilidad que ha habido en esa región. Porque eso es muy importante. Nunca se felicita a las personas. Ha habido una tremenda responsabilidad. Y hoy día hay un tema que no se dice y nunca se dice es que hoy día todos, todos somos positivos al coronavirus. Todos. Nadie, nadie no es positivo. Desde esta perspectiva vamos a tomar las medidas adecuadas. Porque esto es igual que cuando uno está en el hospital y llega persona y le dicen ¿Usted tendrá vella accesiva? ¿Usted tendrá coronavirus? ¿Tendrá sífilis? No, señor. Nosotros en los hospitales, en los servicios, tenemos que considerar que toda persona que ingresa a atenderse tiene un tipo que es contaminante o el caso de la hepatitis, por ejemplo. Todos tienen hepatitis al momento de atenderlo. Y se considera como tal cualquier enfermedad infecciosa. Y desde esa perspectiva, si nosotros nos consideramos todos con coronavirus, vamos a cuidarnos y evitar la transmisión. ¿Por qué? Porque vamos a tomar las medidas respectivas. Es decir, siempre vamos a estar lavándonos las manos, siempre vamos a usar la mascarilla. Mire, yo le voy a decir un ejemplo. A mi alrededor ha habido mucha gente positiva. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Todavía. Hizo una cuarentena, de hecho. Una cuarentena preventiva. Pero le digo la verdad, contacto con gente que ha sido, que este gabinete, que está muy cercana a mí, porque las medidas son las importantes. La mascarilla desde el primer día son los elementos esenciales. Pero las medidas que se tienen que tomar ahí, en el caso de estas regiones que son dignas de felicitar, son las que se tienen que mantener y eso mantenerlos en fase uno, dos máximo. Claro. Es decir, no pueden pasar a otras fases si no son evaluados. Rosa. Eso significa que tienen que empezar a regresar uno tras uno, digamos, y con un aforo limitado. Aforo limitado me refiero en los locales que son los cafés, los primeros que se abren. Así es. Que es para ir evaluando sociológicamente cómo va avanzando este tema y cómo se van dando los casos. O sea, yo creo que aquí tenemos que tener la mirada de que también vamos a tener un momento que volver, pero tenemos que hacerlo paso a paso. No, 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 yo, 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 hay una parte del argumento de Rosa con la cual no estoy de acuerdo, con mucho respeto, pero creo que esto no puede descansar solamente en el autocuidado. Entiendo que el autocuidado es importante y el mensaje de los medios de comunicación deben apuntar en esa línea y es fundamental. Pero también hay que entender que la realidad de la región y la realidad del país es tremendamente diversa. Es difícil cuidarse cuando uno vive en 45 metros con 13 personas, cuando vive en un cité, cuando tiene un puesto en la feria. La verdad es que eso requiere de una política, de una estrategia clara. Para eso existe la política pública. Y cuando la política pública es confusa, todos nos confundimos. Entonces, la verdad es que hay que buscar aquí responsabilidades y líderes, claro. Me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Nancy que está con nosotros, Nancy Silva. Hubo harta resistencia de la ANEF en un momento de volver al trabajo presencial. ¿De qué manera están trabajando a los funcionarios públicos en Los Ríos? Los funcionarios públicos en Los Ríos están trabajando a través de vía remota y ya hay algunos casos que son los servicios críticos que están con turnos éticos. Hoy día, de igual, de la misma forma, han habido algunos servicios de que están llamando a gente en forma voluntaria para ser presentes en los servicios para la atención o al trabajo presencial de lo cual nosotros no estamos de acuerdo por la sencilla razón de que el trabajo en la administración pública no es voluntario y todo esto en cuanto a la pandemia y de la forma como los funcionarios públicos se fueron a trabajar en vía remota a sus hogares pasa por documentos y por resoluciones administrativas. Por lo tanto, no es tan así decir una autoridad de que vayan en forma voluntaria a trabajar a los servicios. Aquí hay toda una articulación normativa en donde puede ser. Ahora, respecto a lo que se estaba hablando, en este momento en Valdivia hay 60 casos que son positivos. Eso quiere que nos expliquen bien. Explícanos bien porque la cifra oficial habla de 10 personas. 7 ayer más 3 hoy día. Exactamente, activos. No, la información de hoy día del Servicio de Salud de la Ceremia de Salud dice que son 60 casos activos en la región de Los Ríos y 38 son de la comuna de Valdivia. Perfecto, 38 en Valdivia y es un caso nuevo. ¿Cómo, alcaldía? Y tenemos totales 300... Hoy día también un caso nuevo. Un caso nuevo y tenemos 323 casos totales y en Valdivia 38 casos activos y fallecidos tenemos 6. el comienzo es solo en Valdivia. A mí lo que me llama la atención es que tanto las declaraciones del alcalde como la de Nancy van como en la misma perspectiva porque el alcalde hablaba de que no querían ser los conejillos de India y Nancy nos hablaba de que no querían ser ratones de laboratorio. ¿Sienten de alguna manera que se está probando un plan de desconfinamiento en ustedes para después replicarlo en otras regiones como por ejemplo la metropolitana, Nancy? Sí, efectivamente y porque yo dije ratón de laboratorio por un tema súper puntual porque aquí con lo que dice el ministro Enrique París en cuando dice de que si se equivocan o vuelve el aumento de contagiados hay que volver atrás en el sentido de lo que han hecho hasta ahora. Entonces no podemos estar ni podemos ser ratón de laboratorio porque esto es un ensayo error si acaso el ensayo es positivo no hay más contagiados entonces vamos sigamos adelante y abrámoslo a otras regiones o a otras comunas ahora si nos equivocamos volvemos atrás pero a costa de quién a costa de la salud de los habitantes de la región de los ríos y cuántos muertos más van a haber para que puedan volver atrás Germán eso es lo que le pregunté a usted a usted le hubiese al ministro Nancy Nancy y también al alcalde a ustedes le hubiese gustado desconfinarse al mismo tiempo que todo el país pero por supuesto aquí hay varias cosas o sea esperar que la región que está más mala que es Antofagasta Arica y Santiago mejoren sus cifras y para eso podríamos pasar dos meses ustedes están dispuestos a mantenerse encerrados con todo cerrado dos meses más aún cuando tienen pocos casos la región de Aysén tiene 58 casos en lo que va de la pandemia 58 casos solo en la región de Aysén tiene menos de un caso diario pero espérate hablemos de uno si no no se entiende la región no está cerrada Valdivia no está cerrado el mall está abierto están abiertos los bancos hay mucho comercio abierto los servicios críticos de servicios públicos están atendiendo lo otro lo están haciendo a través de vía remota por lo tanto el país y la región han seguido funcionando ¿cómo le gustaría le gustaría funcionar al mismo tiempo que Santiago? no en un aspecto normal pero sí está funcionando pero hay mayor movilidad que en la región metropolitana Alcalde Sabat de que estamos en una situación anormal esto no es además de que nadie pero nadie tenía aquí un protocolo o algo para decir hagámoslo así Alcalde Sabat quería opinar usted también el gobierno las regiones no estaban preparados para enfrentar esta pandemia ninguno de nosotros lo estaba efectivamente nadie sabía que esto podía llegar a suceder Alcalde lo escuchamos primero es que ponemos en el contexto que esto desde que comenzó en marzo nosotros hemos tomado diferentes acciones como municipalidad me tocó suspender las clases el día 15 de marzo que fue el domingo en la mañana de ahí hemos ido incorporando las diferentes áreas municipales desplegados en la calle para proteger a la comunidad entregando diversos artículos entre alimentos los túneles compramos túneles sanitarios hemos entregado leña certificada gas hemos instalado las cocinas comunitarias o cocina en tu barrio que es un programa nuevo hemos entregado más de 7000 colaciones a las familias valdivianas todo para que la gente se quede en su casa ahora esto nadie estaba preparado porque todo lo veíamos como que estaba lejos de lo que estaba pasando en Europa y que no nos iba a llegar al final llegó pero hasta el momento si se hacen las comparaciones ustedes tienen los números a la vista por lo menos la región nuestra hay en la comuna de Valdivia tristemente 6 personas fallecidas pero si los comparamos con otras regiones o con otras comunas que tienen similitudes hay muchas más de personas fallecidas entonces aquí hay una responsabilidad de Valdiviano de la Valdiviana o sea tenemos una responsabilidad del autocuidado o sea las estrategias se hacen ¿no es cierto? deben partir a través del ministerio o del gobierno pero también hay una responsabilidad cada uno de nosotros nosotros hemos ido cumpliendo como municipio desplegado en la calle como les comentaba y creo que también eso influye en los resultados ahora no es solamente lo que puede hacer una municipalidad o una región también hay otras organizaciones instituciones que han estado colaborando que no hay de desmerecerla por ningún motivo muy por el contrario entonces lo importante que primero este virus no ha desaparecido no hay ninguna cura no hay ninguna vacuna hasta ahora y si se tomó la decisión de abrir y probar con las regiones que tienen menos contagio hay que tratar de mantener a raya el coronavirus ahora y con esto yo quiero ser claro también si aquí llega a aumentar y vemos que hay variaciones en las estadísticas que entregan diariamente durante esta semana y la próxima el primero que va a golpear la mesa se va a levantar la mano y voy a tocar la campana de alerta voy a ser yo como alcalde alcalde Zabal me parece excelente y lo vamos a seguir haciendo me parece excelente le agradecemos por su tiempo a no bajar la guardia lo mismo a Nancy gracias Nancy por haber estado con nosotros esta tarde le mandamos un beso y todo nuestro cariño a Valdivia por supuesto que estén bien nos vemos gracias seguimos conversando con Rosa Ollarse seguimos conversando con Rosa Ollarse en el programa el día de hoy y al que le dieron bandera verde es al fútbol todavía apareció la ministra Pérez ¿se acuerdan? sí estaba muy peorita bueno anunció que el fútbol tiene permiso para retornar Germán Chisler sí todavía no tiene fecha pero se va a dar permiso para que los deportistas de alto rendimiento y profesionales vuelvan a los entrenamientos entre ellos el fútbol chileno la primera A y la primera B ¿qué va a pasar? que en la comisaría virtual se va a abrir el permiso colectivo para personas que sean profesionales ya futbolistas aquellos que están en el alto rendimiento que entrenan en el comité olímpico en distintas regiones por lo tanto para aquellos deportistas que siguen entrenando a veces de manera remota en la casa en un pequeño espacio van a poder volver a las pistas o a las canchas para entrenar así lo dijo la ministra Cecilia Pérez quien hoy estuvo justamente en el balance del gobierno que arrojó un poquito más de 2.600 nuevos casos escuchemos a la ministra vamos aquí está la palabra Cecilia Pérez agradecer la posibilidad que hoy nos brinda esta comisión donde se aprueba el permiso el permiso único colectivo para deportistas de alto rendimiento y para el fútbol profesional ¿quiénes son los beneficiarios? en el caso del fútbol profesional se restringe este permiso único colectivo a la primera división A y a la primera B en el caso de la primera división A en esta situación y por lo tanto tendrán el permiso único especial 10 clubes y en el caso de la primera división B tendrán 8 clubes siendo beneficiarios entonces 540 personas se suman a esto los árbitros para poder volver a entrenar y con esto acompañar el retorno de la competencia del fútbol profesional beneficiarios 94 bueno mira ahí hay un avance más yo tomando el tema que estábamos hablando con el alcalde Valdivia ahora esta decisión del gobierno del tema del deporte los permisos para matrimonio pongámonos en el lugar de la ciudadanía porque evidentemente el tema del autocuidado es una piedra angular el llamado a utilización digamos de alcohol gel a bajar la circulación si es posible yo encuentro que esto está perfecto y no voy a ir contra eso para nada pero la política pública tiene que ser una sola entonces pongámonos del lado quien está del otro lado del televisor y ve que el alcalde Valdivia cree algo distinto al ministro que el alcalde Coyhaique dice que no cuando el ministro dice que sí que el ministro dice que no va a confinar a Arica y después lo termina confinando que era algo que pedía el alcalde que los seremis se enteran después o sea que es lo que ve el ciudadano puedo salir o no puedo salir parece que puedo salir un día lunes pero el martes ya no puedo y el miércoles tampoco es absolutamente absurdo es muy confuso entonces pedirle a la ciudadanía autocuidado con ese nivel de información contradictoria es complejo pues muchachos entonces cuando se ve por ejemplo la aprobación de los permisos la extensión de los permisos del otro día uno puede entender desde el sentido común que la donación de sangre es muy importante que el cuidado de personas sin capacidad de movimiento es importante que el tema de la electricidad o los gafiter no sé si casarse es tan importante discúlpenme si es importante si te encuentras para que creen en el matrimonio no 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 pero podemos esperar un par de 10 no es tan necesario de alguna u otra manera porque el tema del deporte el tema del deporte va a acarrear otra serie de necesidades de movimiento entonces ok si vamos a empezar a desconfinarnos y estamos en esa línea que al menos la ciudadanía reciba una notificación pública clara claro una línea una línea y después a lo mejor como ha pasado en otros países porque nadie tiene el monopolio sobre la pandemia uno podría anticipar que podría haber un rebrote y haya que volver a confinar y eso no es culpa de nadie pero al menos que uno escuche a su autoridad local y a su autoridad nacional alineadas en un mismo discurso eso es muy importante Rosita le quería preguntar a usted ¿qué le parece que el gobierno autorice el fútbol profesional para que regrese a los entrenamientos? bueno vuelvo atrás lo que dice José Antonio tiene mucha razón tiene que haber una política y esa política tiene que incorporar todos estos elementos de planificación y la planificación que incorpora datos datos concretos que son los datos científicos epidemiológicos que surgen obviamente de la mesa técnica y esos datos ¿qué tendrán que decir? que cuando los indicadores han bajado por tal o tal nivel las ciudades van a empezar a abrirse y ahí podrá abrirse cualquier ciudad pero tiene que poner datos en la mesa concretos con esta planificación de las fases que yo le digo y que no se ha implementado y con esos datos si una ciudad tiene voy a inventar un dato concreto que menos de 10 casos y permanece por tal o tal periodo menos de 10 casos activos entonces esa ciudad podrá abrir pero eso es un plan eso tiene que estar en una política entonces con esta todo el país completo ningún alcalde está preguntando sino que va y dice ah yo estoy por debajo de estos 10 casos por lo tanto ok abro todos estos locales después estoy por debajo de estos tantos y sigo abriendo y voy dando movimiento a la ciudad yo creo que aquí falta esa política o falta ese plan de trabajo que yo decía de un comienzo de las fases que se tienen que implementar pero a nivel país y así todos entendemos en qué momento nos toca cada uno salir exactamente porque el ministro París ha salido la última semana a pedir dos veces disculpas yo no necesito que el ministro París le pida disculpas a nadie lo que él debería hacer cuando el alcalde Coyaki hace un reclamo o el alcalde Valdivia hace un reclamo o el alcalde Arica hace un reclamo es salir en cadena nacional y mostrar la métrica claro mire esta es la métrica de su región este es el nivel de trazabilidad de su región este es el nivel de casos activos de su región este es el porcentaje de positividad del PCR en su región y este es el margen de camas críticas en su región y por eso estamos desconfinando señor alcalde las disculpas es un tema más personal si quieren se llaman se whatsappean pero en realidad no tiene efectos a ver lo que me pasa a mi José con este tema y le quiero preguntar al Edu que es bien futbolero acá como que siento que este permiso que regrese el fútbol tiene que ver también con la cantidad de millones y millones que maneja este negocio y no solo acá en Chile lo vimos que pasó en Europa en Europa la presión para que volviera el fútbol es un mercado que mueve muchísimos millones de dólares entonces como que la presión y no sé si por ejemplo la región metropolitana está lista para que los futbolistas entrenen en donde por más que se quiera haber un distanciamiento social no se puede donde hay sudor donde hay una serie de yo veía la otra vez que decían no pero es que le vamos a hacer un test rápido el test rápido cuando no tienes el antígeno o cuando no estás con la enfermedad ya pero en su punto máximo te sale negativo y te da una falsa seguridad mira es tan grande el tema del fútbol de la industria del fútbol que incluso en la serie el presidente se dice en Sudamérica ser presidente de una federación de fútbol es tan importante o a veces más importante que ser presidente del país o sea es una industria gigantesca y de hecho el fútbol fue una de las últimas cosas que paró ante la pandemia ahora es un punto a considerar yo lo que me pasa es que creo Juli que le pusieron un reloj ¿cómo se llama? cuenta regresiva a la normalización un reloj de arena un reloj de arena en cuenta regresiva ¿sabe por qué? y eso es el problema cuando no se es claro es que uno empieza a sacar interpretaciones de las decisiones dicen ya vuelvan los futbolistas yo digo ya en dos meses y medio más estamos de vuelta con todo ¿por qué? porque los futbolistas la semana pasada se conoció la noticia de que necesitan dos y medio o tres meses para volver a poder competir con normalidad si no se pueden lesionar o sea como que necesitan dos meses y medio de entrenamiento para estar ok para la competencia entonces yo creo que parten ahora entrenando dos meses y medio más final de septiembre principio de octubre ahí se normaliza todo en los teatros la gente que trabaja en cultura la gente en concierto uno ve esto pasó en Europa y en Europa también fue de manera paulatina volvieron a entrenar los jugadores de fútbol pero estaban distanciados como a 20 metros era prácticamente un entrenamiento individual ahora no solamente es el fútbol también es el team Chile hay otros deportes que son igual de importantes donde hay gente que se está preparando para competencias que estar parado dos o tres meses es bajar sus tiempos es bajar su métrica para acceder por ejemplo a los Juegos Olímpicos entonces no solamente el fútbol quería volver y accedieron a ese permiso pero también el esgrimista el remo en fin son muchos deportes sí pero la mayoría de los deportes que han nombrado son deportes individuales sí en donde la opción bueno te puedo nombrar sí pero o sea el más colectivo es sin duda el fútbol claro en el fondo o sea el que más reúne a gente para un entrenamiento no o sea está claro que van a partir sin jugadores sin público sin nada pero ya el contacto de los jugadores entre ellos me parece que es bastante complejo vamos a seguir analizando esta decisión del gobierno que regresa al fútbol todos los futboleros están contentos me imagino felices yo quiero que vuelva a mi liga pero que esa es la otra porque uno dice pucha y vuelven los profesionales yo que he hecho de menos mi tercer tiempo mi tercer tiempo donde bueno la ley pareja no es justa lamentablemente 4 con 14 minutos les quiero contar la historia de un hombre que fue erróneamente diagnosticado de COVID-19 y se encuentra en una residencia sanitaria él asegura estar viviendo un infierno a partir de este error que cometieron en la entrega de su examen ¿qué es lo que sucedió acá? le contamos toda la historia después conversamos con él en vivo y en directo estoy atrapado en un infierno en una residencia sanitaria siendo víctima de una negligencia médica terrible así comienza el relato de Ignacio una historia que empezó hace casi una semana los peores días de su vida sin lugar a dudas y es que a raíz de un mal diagnóstico de COVID-19 hoy asegura estar viviendo un verdadero infierno encerrado en una residencia sanitaria a la cual jamás debió haber ingresado Dios quiera que nadie en Chile pase el infierno que estoy viviendo físicamente psicológicamente económicamente están destruyendo una familia el 2 de julio comenzó a sentirse mal en su trabajo le recomendaron ir a un centro médico llegó hasta el CESFAM de la comuna del Bosque le realizaron un examen PCR le dieron licencia por 4 días 48 horas después la peor de las noticias le informaban del Ministerio de Salud y Vía Telefónica que era positivo por coronavirus y que si quería podía pasar su cuarentena en una residencia sanitaria en un hotel de Providencia y así proteger a su familia e hijos Ignacio aceptó sin saber que la verdadera pesadilla no era esa sino la que pronto iba a comenzar me ofrecieron la residencia sanitaria yo accedí porque tengo 3 3 hijos chicos crónicos y mi madre hipertensa y diabética accedí y la inmediatamente a venirme a la residencia el día domingo llego acá me trasladan en una van llena de personas con COVID positivos sin discriminar nada y el día martes me llaman que se habían equivocado que era un tremendo error que por una negligencia estoy acá los subieron a una van con al menos una decena de pacientes positivos iban en camino a una residencia sanitaria ya instalado en el lugar pasó algo insólito a Ignacio le avisaron que realmente su examen había sido negativo que él jamás tuvo coronavirus pero que ahora no podía salir de su habitación de hotel ya que había tenido contacto estrecho con los contagiados en la van que me envían mi me envían mi PCR mi PDF del PCR negativo y que lo sienten mucho pero que sí o sí me tengo que quedar acá mi denuncia es una negligencia terrible estoy viviendo un infierno acá estoy atrapado en este hotel nada yo no tengo nada en contra de los funcionarios se han portado súper bien acá en el hotel los técnicos las personas del aseo pero aquí hay un problema de trasfondo esto no puede volver a ocurrir a ni un chileno su vida se transformó drásticamente en una pesadilla encerrado las 24 horas del día en esta habitación del hotel Torre Mayor en Providencia hoy transformado en una residencia sanitaria un lugar al que Ignacio jamás debió haber ingresado y que por una equivocación hoy no puede salir y quiero mostrarle mi cárcel este es mi espacio por una negligencia médica me encuentro acá es terrible es una incertidumbre enorme no ser escuchado que ni una autoridad hable de esto esto está pasando ahora están exponiendo la vida de no solamente mía de muchas personas esto le ha traído diversos problemas el primero no puede trabajar tiene tres hijos una familia la cual mantener si no puede salir del hotel entonces como lo hace lo segundo el estar alejado de su esposa e hijos por tanto tiempo y sin tener claridad de cuando podrá salir es una situación a todas luces complicada por videollamadas se contactan inclusive cuando su mujer le va a dejar comida por una ventana así han sido sus conversaciones los chiquillos como están ya ya 20 voy a salir de aquí el 20 me voy para la casa si Dios quiere chao mi amor te amo gracias por todo no puede salir está ahí por una equivocación la pregunta cuando se podrá ir del hotel y volver a casa con su familia la respuesta por ahora no la sabe y es que luego de haber mantenido contacto estrecho con los contagiados de la residencia está a la espera de un nuevo examen PCR para saber si en el traselado o en el mismo hotel se podría ver contagiado Dios quiera que nadie en Chile pase el infierno que estoy viviendo físicamente psicológicamente económicamente están destruyendo una familia de verdad con esto tengo tres hijos es terrible es terrible esta incertidumbre no poder dormir no comer bien las comidas son pero dejan mucho que desear contactamos también a las autoridades sanitarias queríamos saber que fue lo que realmente pasó con Ignacio y su examen PCR pero nuestra consulta no tuvo ninguna respuesta es la insólita historia de Ignacio un hombre encerrado en una residencia sanitaria a la cual jamás debió haber ingresado una equivocación que hoy por hoy lo tiene viviendo un verdadero infierno esto no puede volver a ocurrir a ni un chileno nadie puede vivir el infierno que estoy viviendo yo ya le vamos a contar más detalles de este insólito caso pero antes sorprende a los más pequeños de tu casa con estas lindas máquinas nostalgia popcorn y algodón que hagan de su cocina la más entretenida sin duda de todas cómpralas a un precio increíble en nuestra tienda punto la red punto cl tienda punto la red punto cl hay muchas ofertas que están esperando por que rico mi Juli que rico que es tenerte de vuelta aquí en el estudio nada más te digo ahora mucha atención que cosa Yogi porque tal cual Yogi porque este viernes llega el momento más esperado de la semana vamos a sortear el primer bono de 500 lucas y para participar tienes que enviar bono al 7777 recuerda bono al 7777 bien Connie el sorteo este viernes en así somos vamos participa y gana así es seguimos avanzando con este insólito caso de este hombre que lo diagnosticaron como COVID-19 positivo lo trasladan en una van llena de otros pacientes positivos a esta residencia sanitaria y a los 2-3 días le informan finalmente que es negativo Ignacio Puntarelli es un hombre está en vivo en directo con todos nosotros esta tarde en Hola Chile ¿cómo estás Ignacio? gusto saludarte hola Ignacio ¿qué tal? hola buenas tardes mucho gusto y nada pues muchas gracias por exponer mi caso la verdad que ¿me escuchan? si perfecto claro la verdad que realmente vi la nota y más me afecta esto es terrible tener que exponer mi vida al público mis problemas por no ser escuchado en este país Ignacio quilo Ignacio realmente calma Ignacio tranquilo queremos ayudarte queremos exponer tu caso queremos que a partir de lo que lamentablemente estás viviendo hoy día Ignacio no le vuelva a pasar a nadie más queremos saber en estos momentos tú estás esperando un segundo PCR un resultado un segundo PCR ¿o no? si estoy hablé con la señorita Sencilia González que es la encargada de salud de la comuna del Huesque quiero darle muchas gracias a ella porque es la única que se ha hecho presente me quedaron de venir a tomarme una muestra de PCR la cual no ha llegado con puertas todavía no sé cuándo me van a tomar la muestra y nada estoy con la incertidumbre de si estoy contagiado o no claro Ignacio me gustaría díganme dame un segundo por favor yo sé que Rosso Ayar si tiene cosas que hacer esta tarde te queremos agradecer Rosita que siempre te des un espacio para conversar con nosotros y aprovechar de toda tu experiencia que te vaya muy bien muchas gracias no sé si quieres dedicar alguna palabra Ignacio que estés bien gracias Ignacio seguimos contigo la verdad que lo que estás viviendo es dramático hechas de menotas a tus tres hijos no tenías COVID y te expusieron a pacientes con COVID estás en una residencia sanitaria no tiene sentido a ver para entender bien tu historia Ignacio cuánto tiempo llevas internado en esta residencia sanitaria hoy día ya llevo ocho días acá llegué el domingo pasado producto de una negligencia médica lo más terrible es que no se discrimina cuando tú tienes COVID me entiendes a ti te diagnostican COVID tus familias la estigmatizan la apartan y a ti a uno lo transportan como animales no no discriminan si tú tienes el virus si eres contacto estrecho nada van todas las personas juntas arriba de la banda es que yo entiendo lo que tú dices Ignacio pero el punto ahí es que ellos presumen que tu PCR es asertivo en el fondo que es de verdad que es verdadero y acá hay una negligencia que es mayor me llaman el día sábado una señorita que se llama Gisela Ardisoni que quiero dejar en claro que ella no es la culpable de esto que no se intente culpar a ella porque me acaban de llamar del Ceremi hace cinco minutos intentando inculparla a ella que ella había tenido el error no es de ella me acaban de llamar ofreciéndome irme a otro hotel al cual yo accedí porque aquí no estoy bien psicológicamente estoy atrapado en esta celda hace ocho días mirando mirando todo lo mismo las cuatro paredes psicológicamente estoy mal no duermo no como las cosas del hotel lo que más me tiene preocupado es que yo trabajo para mis hijos soy yo el sustento de ellos de mis tres hijos no puedo trabajar me gustaría aprovechar este momento para pedirle a una persona al filóntropo no quiero pedirle dinero al señor Perca una oportunidad de trabajar en sus minas para tener un sueldo un sueldo digno para poder sacar a mi familia adelante Ignacio ¿a qué te dedicas tú? ¿qué es lo que sabes hacer tú? ¿cuál es tu oficio? ¿tu profesión? yo la verdad he trabajado en muchas cosas hago de todo soy un buen macho yaquilla chileno de verdad no le hago asco a nada pero estoy desesperado aquí y le estás pidiendo trabajo y tú eres independiente en el fondo sí yo de verdad les doy muchas gracias yo cuando me contactaron estuve feliz porque el único programa de ayuda social yo lo he visto a usted realmente esto no me está pasando a mí cuando vieron mi documental aquí en el hotel de al lado hay una niña que es de la comuna del bosque también que le está pasando exactamente lo mismo y ella está con su hija aquí en el hotel Torremayor B también por una negligencia del consultorio Mario Salcedo quiero hablarlo porque en este momento estoy siendo la voz de ella Ignacio pero espérame tú quieres decir que hay otro caso de una niña que también se hizo el PCR que salió positivo y que finalmente es negativo y es del mismo consultorio que te hiciste tú el examen no, no, no es de la misma comuna pero de otro consultorio mi consultorio el Aida López donde me lo diagnosticaron a mí a ella fue el Mario Salcedo pero también es de la comuna del bosque para que pongan ojo para que pongan ojo en la comuna del bosque Ignacio a ver el examen el examen de polimerasa reactiva primero un examen bien incómodo lo estábamos conversando con la Julia se introduce una sonda en la nariz hasta la parte alta y se extrae parte de la mucosa porque no hay manera de hacer un test sanguíneo porque la verdad que no hay anticuerpos contra el COVID-19 entonces no podríamos medir anticuerpos como se mide en el test de Lisa del HIV u otras infecciones donde tu cuerpo genera el antígeno y de ahí se demuestra que tu eres portador de la gente en el caso del COVID como no hay anticuerpos generados hay que tomar muestras de mucosa y se hace a través de digamos de esa sonda que se introduce y luego se mide el nivel de síntesis de la proteína de la polimerasa que da indicador de que en el cuerpo hay algún agente infeccioso que ni siquiera apunta directamente al COVID la polimerasa se usa para una amplia gama de infecciones pero para poder entender tu caso bien tu presentaste sintomatología en algún momento parecida o tuviste contacto con alguien que hizo sospechar y que tu te acercaste a tomar como llegaste tu a tomarte el examen que esa parte no me quedo tan clara que buena pregunta si mira yo yo de verdad trabajo en una galvanizadora que dicho sea de paso me ha brindado apoyo ¿me entiendes? se pegó la comunicación a través de internet con Ignacio Puntarelli que fue mal diagnosticado con COVID claro pero el problema de este mal diagnóstico es que como lo trasladaron con otros pacientes que son positivos al COVID-19 ahora tienen que esperar efectivamente la cantidad de días para saber si este contacto estrecho que no sé cuánto rato estuvo en la misma van y qué tan cerca estuvo de las otras personas que sí son positivos puede darse o no entonces está a la espera de un segundo PCR y también de que se cumpla una cantidad de días para saber si presenta ahora síntomas por COVID-19 positivos ahí está de vuelta Ignacio Ignacio Cortito solamente quería decir para que la gente entienda porque hemos hablado mucho de PCR PCR la polimerasa es una proteína que el cuerpo la megasintetiza cuando hay presencia de un agente viral o bacteriano perfecto siempre la PCR es un indicador de infección cuando la polimerasa está en niveles altísimos es porque tu cuerpo reacciona es como es como una reacción metabólica del cuerpo y como nosotros porque tú tienes dos maneras de medir infección vía anticuerpo o vía polimerasa como acá no tenemos anticuerpo porque es un virus nuevo si tuviéramos no estaríamos en esta situación la única manera es medir la polimerasa y es por eso que se llama PCR reactiva simplemente porque se habla mucho y la gente como que no lo entiende muy bien ahora sí Ignacio sí ya le acuerdo a tu pregunta de Nantes sí yo había sentido síntomas dolor de cuerpo había tenido dolor de cabeza y por precaución en el trabajo me enviaron al hospital El Pino de ahí me dieron una interconsulta y fue al consultorio Aida López ¿y tú no habías tenido contacto estrecho de ningún caso positivo? solamente las personas que yo yo supe que tenían COVID eran unas personas de mi trabajo que yo no había tenido contacto estrecho con ellos con la enfermedad solamente después que llegaron de recuperarse de la enfermedad ya perfecto ¿y ahí qué pasó? no pues ahí ahí empezó el infierno pues ahí empecé de ese día el día el día jueves 2 de julio el día jueves 2 de julio fui al hospital El Pino y de ahí comenzó todo ahora tú te vas a cambiar de a otro hospital a otra residencia a otra residencia sanitaria ¿cuándo te cambias? no sé pero mire ahora hoy día a las 5 de la tarde me va a venir a buscar la persona que me llamó por teléfono del ¿cómo se llama? del ente sanitario me vienen a buscar a las 5 de la tarde Ignacio yo espero que estés en mejores condiciones en el próximo lugar que puedas terminar rápido con esta cuarentena a la que ahora sí que requiere que le vayan a hacer el PCR que te hagan el PCR y que tú y tus hijos y tu familia estén bien de aquí en adelante te mandamos un abrazo y espero que se tomen acciones pronto me gustaría mostrarle me gustaría mostrarles cómo es el sistema aquí esto es un foco infeccioso permiso este es un foco de infecciones en realidad yo creo que mucha gente viene a contagiarse este es el espacio esta cama es la que ocupo yo ya uno el único contacto que tiene con otra persona solamente es esto el contacto como pueden ver aquí te vienen a dejar el alimento que esto es la 11 y este es el pasillo del hotel para acá y para allá está el hotel ahí hay una persona que se fue que era positivo aquí había una persona que era de contacto estrecho aquí al lado hay una persona que es COVID positivo y ahí hay unas familias ahora Ignacio la idea es quedarse adentro de la pieza Ignacio y no exponerse al patio ahora uno entiende uno entiende la angustia tuya es primera vez de hecho que es algo uno entiende la angustia tuya de primero ser objeto de un examen que está malo segundo estar alejado de tu familia y la desesperación de no poder trabajar pero la residencia sanitaria por lo que vemos y por lo que uno entendería también digamos tiene cierto confort con todo respeto lo encontré en la raja de que un espacio digamos para la gente que efectivamente lo necesita parece ser bastante confortable lo importante es que Ignacio finalmente va a ser cambiado de residencia va a estar en mejores condiciones y lo que esperamos es que le puedan hacer el PCR nuevo pronto con un resultado real para que él pueda volver a estar con sus tres hijos con su mamá y con toda su familia Ignacio te mandamos un abrazo gigante mucho ánimo y vamos tengamos fe que vamos a salir todos juntos de esta gracias bendiciones bendiciones para ti también gracias chao chao y el que no fue nada bendito fue un ladrón en la comuna de las Condes se le ocurrió robarse 20 millones de pesos de un banco tenía todo fríamente calculado iba a entrar por el cajero automático había llevado una lata de spray para pintar la cámara transparente el pavo llevó un spray transparente no pintó nada y lo peor de todo es que en esta lata dejó su huella digital finalmente fue detenido pero no quedó con ninguna medida cautelar todos los detalles la nota después Claudio Rojas nos cuenta más detalles lamentablemente todo el trabajo en la PDI que fue muy bueno muy rápido lo detuvo en 12 horas quedó en nada sin duda sin duda el caso policial del fin de semana que no pasó inadvertido para nadie un solitario delincuente que robó 20 millones de pesos sin embargo la justicia decidió dejarlo en libertad el tribunal el tribunal estimó que estos argumentos no eran suficientes dado que no existe en el tribunal sospecha grave y fundada de que el imputado hay en torpecer la investigación o que pueda poner en peligro nuevamente a la víctima huellas dactilares ropa cámaras de seguridad e incluso 10 millones de pesos encontrados en el domicilio donde fue detenido no fue suficiente para que el tribunal decretara la cautelar de prisión preventiva todo se remonta al día viernes pasado en la sucursal bancaria PICE ubicada en la comuna de las Condes ahí llegó este solitario individuo entró por el sector de los cajeros automáticos preparado estaba y es que contaba con las llaves del ingreso al local al interior no había personal y presta atención a este dato porque es importante rápidamente se dirige a la bóveda pero antes realiza una peculiar acción hubo participación como autor directo en el robo de aproximadamente 20 millones de pesos en el banco PICE en Avenida Poquín de la comuna de las Condes se dirige a la bóveda y sustrae una cantidad de unidad de dinero y en su ida rocía con un spray de color negro las cámaras de seguridad huyendo del lugar en dirección desconocida colocó Sprite en la cámara de seguridad no quería dejar evidencias del delito que iba a cometer para mala suerte de él poco y nada le sirvió porque no logró evitar que la cámara siguiera captando sus fechorías y para peor olvidó la lata donde la PDI encontró una huella dactilar que iba a ayudar a saber la identidad del sujeto en el sitio del suceso el trabajo policial rescató una lata de spray con el que el sujeto trata de tapar las cámaras y que deja impresa una huella dactilar que permitió identificarlo y luego confrontar esta fotografía de identidad con las demás cámaras del trayecto a través de las técnicas investigativas se pudo establecer la identidad y el posicionamiento de este sujeto logrando identificarlo antecedentes que fueron vertidos al ministerio público donde se instruyó la orden de detención abrió la bóveda sacó una bolsa con dinero 20 millones de pesos que rápidamente guardó en su mochila preparó la fuga salió por donde mismo entró y corriendo escapó del banco las cámaras lo siguieron el incrédulo delincuente dejó pistas que rápidamente dieron con él en la comuna de Pudahuel Carlos Rodríguez Moyano fue detenido y pasaba control de detención finalmente el tribunal dictó solo las cautelares de firma semanal y arraigo nacional el decreto en consecuencia la medida cautelar de firma semanal y de arraigo nacional entendemos la decisión de la magistrada aun cuando no la compartimos y vamos a evaluar si se recurre ante la ilustrísima corta de apelaciones de Santiago porque la jueza dijo ah no este es un robo del lugar no habitado y como no usó armas no usó nada porque no había nadie no lo dejó preso no lo dejó con arresto domiciliario solo una firma y arraigo nacional muy lamentable así está la justicia en Chile y no sabemos quién se quedó con el resto de la plata quién le pasó las claves nada el detenido no tenía antecedentes no usó arma no intimidó a nadie el delito fue robo en lugar no habitado uno con poca pena de cárcel pese a todas las pruebas el tribunal decidió dejarlo en libertad la fiscalía la fiscalía tiene un plazo de cinco días para apelar a la corte de apelaciones y así poder revertir la situación sin embargo aún quedan preguntas en el aire dónde están los otros 10 millones de pesos quién le pasó las llaves para entrar al banco preguntas aún sin respuestas en un delito que para este sujeto le salió bastante lucrativo es súper inentendible que haya quedado en libertad el ladrón del spray transparente ya está con nosotros Claudio Rojas amigo mío abogado de la plaza además cómo estás gusto saludarte hola chiquillos muy buenas tardes cómo están ustedes bien sorprendidos con este tipo por qué quedan en libertad por qué se sorprenden porque si yo 20 millones y bueno si no es por su propia torpeza de pintar con spray transparente algo y dejar la lata no sabemos si barnizó la cámara y dejó la lata con la huella dactilar no lo vean nunca aquí la PDI hace la pega el Ministerio Público hace la pega como siempre como siempre la PDI haciendo la pega y el tribunal qué hizo no pues si no están así mijito lo que pasa es que vamos hay que entender un poquito de derecho para saber lo que pasó entonces ahora vamos a hacer como que esto es la Universidad y les voy a dar un curso express de derecho para que puedan entender qué es lo que está pasando porque esto no es tan raro primero vamos a entender lo que es un robo y un hurto ¿saben la diferencia que hay? cuando existe violencia o intimidación o fuerza a las cosas robo cuando no hay ninguna de las anteriores hurto si yo me apropio de una especie de mueble con una pistola robo si yo la saco a la persona sin que se dé cuenta un hurto ¿estamos bien hasta ahí? muy bien no interrumpa no interrumpa levanta la mano para preguntar maestro escúcheme esto no fue un robo fue un hurto de 20 millones era para corregir el GC eso tranquila pero es que no arruine la historia antes de tiempo pues mijita mire entonces luego vamos a la discusión de lo que dice el señor Lavín que el señor Lavín dice ah pero esto como es un no habitado entonces vamos a distinguir cuál es un lugar habitado y un no habitado por semántica por lingüística básica todos podemos entender que por ejemplo un banco es un lugar no destinado a la habitación porque nadie pernocta duerme en ese lugar ¿verdad? a diferencia de una casa ¿verdad? ya claro ya hasta ahí vamos bien entonces para que ustedes entiendan un poquito la ley en el artículo 442 estableció solamente tres formas en que se puede cometer un robo al lugar no habitado solo tres formas no hay más ¿ya? la primera es con escalamiento eso quiere decir entrar por una ¿qué me están haciendo ahí? no, no, no nos daba risa que el tipo está tapando la cámara con el spray transparente es muy bien hace así con el spray no molesten el profesor no molesten el profesor los dos compuértense Juanito y Pedrito ya oye entonces este tipo lo que hace primero es con escalamiento pregunta al millón ¿él saltó alguna muralla? ¿él hizo algún hoyo para entrar al banco? ¿entró por la puerta? no entonces la primera hipótesis no se nos da la segunda fractura de puerta interior armario arco de otra casa de mueble ¿rompió algo para entrar al banco? no lo sé no lo sé no lo tengo 100% claro ya es que como periodista pensé que salía en la historia el hombre ingresó por una puerta de servicio con la cual tenía las claves él sabía las claves lo dijo el fiscal Merida en la nota ya entonces con eso pues hoy en día ingresó por eso yo les pregunto ¿rompió alguna puerta para entrar al banco? no profesor rompió una cámara tercera hipótesis tercera y última hipótesis hacer uso de llaves falsas o la verdadera pero que hubiese sido sustraída ¿robó alguna llave? no ¿robó una clave? ¿usó alguna llave falsa? ya y ahí viene la pregunta del millón ¿esa clave puede ser considerada como el robo de una llave o uso de una llave falsa? es la llave para entrar pues o sea es una llave digital pero una llave final es el cerrojo digital exacto ya se dan cuenta que no es tan fácil para el juez llegar y decir sí esto es un robo en lugar no habitado porque aquí realmente si no se dan los elementos del tipo penal no puede haber robo ¿y qué es lo que pasa? intentan presentar esto como un robo pero jurídicamente no es un robo porque hoy en día el artículo 442 que define lo que es un robo en lugar no habitado no establece la posibilidad de que la persona hubiese manejado la clave del del funcionario y con la clave del funcionario y sin romper nada dentro aquí no hay un robo hay un simple y picante hurto de 20 millones bienvenidos al chilito de 20 millones de pesos de 100 o de mil millones sería un simple hurto entonces ¿se dan cuenta que las cosas no son como las presentan? ¿se dan cuenta que hay que darle la vuelta mayor al tema? yo escuchaba al alcalde David claro es que a la ley le falta sentido común bueno lo hemos hablado tantas veces abogado ¿no? que muchas veces no responde al sentido común de la opinión pública eso es lo que pasa no no responde al sentido común de la gente porque la ley está hecha de una forma muy distinta como piensa la gente ah fenomenal estamos estupendo porque la ley lo que se supone es que tiene que lograr cierta legitimidad en las personas digamos sí pero la legitimidad se logra a través del cumplimiento justamente el principio que la ley por ejemplo en materia penal debe ser previa escrita y estricta y cuando hablamos no le voy a explicar todo el principio de la legalidad de la norma penal pero si lo voy a explicar en la estricta cuando la ley habla de llaves yo no puedo emplear el tipo penal y comenzar a interpretar que es el manejo de la tarjeta que es el manejo del código no es la llave por lo tanto si quieren hacer aplicable el robo del lugar no ha evitado este tipo de casos van a tener que modificar la ley y incorporar o modernizarse y decir el manejo de la clave de seguridad el manejo de la tarjeta la huella digital claro la huella digital ¿sabes por qué es importante? porque muchos hogares aunque no es la realidad de Chile muchos hogares hoy en día se manejan con código porque han modificado las chapas y se manejan con huella digital entonces cuando el ladrón por ejemplo sabe la clave y se mete a tu casa y digita la clave de la puerta de acceso y se roba lo que sea adentro y picante me refiero por ordinario porque no va a ser un robo entonces eso es lo que hay que tener mucho cuidado hoy en día que si no actualizamos la norma no estamos quedando atrás el código penal es de 1857 yo estoy de acuerdo contigo Claudio pero también estoy de acuerdo con las declaraciones que hacía hoy día el alcalde de Lavín este es un banco que se encuentra en su comuna en donde sabéis que yo creo que eso es laca de verdad creo que le ha hecho laca laca de esa mal pelo de esa mal pota ¿por qué es transparente? sí hasta con la señora ¿qué sacó? ¿la laca o el spray negro? ¿qué puede teñir más? la laca ni siquiera hace un mínimo nada ni la campaña ni siquiera queda un poquito nada independiente de lo que lleva este ladrón lo que me llama la atención a mí y lo que decía el alcalde de Lavín es que a ver sabía la clave sabía dónde estaba la plata incluso se ve que saca la llave de este de este de la gaveta de la gaveta o sea sabe dónde estaba la llave o él trabajó en el banco o él tiene un informante al interior del banco entonces lo que decía el alcalde Lavín es que que él haya quedado sin ninguna medida cautelar y en libertad hace que se pueda poner en contacto con quién organizó este robo o quién lo ayudó a realizar este robo en cambio ya estando en prisión preventiva en el fondo le cortan la opción de seguir manipulando a quien podría estar al interior del banco asociado la julio con su olfato PDI nos abre una ventana y olfato tengo ¿esto se puede revocar Claudio? perdón lo que pasa es que no escucho porque me estaba justo hablando por el mismo oído de la otra persona que habla por esta cuestión Simón Lucabeca es director de televisión de ascendencia italiana un metro ochenta no te metáis con él oye ¿se puede revocar esto? ¿se puede revocar? ¿puede irse a prisión preventiva toda vez que la cautelar que vieron no es aquella? efectivamente el Ministerio Público tiene un plazo de cinco días para apelar de esta medida y modificar la cautelar de firma semanal y de arraigo por prisión preventiva pero ojo quiero ser súper sinceros con usted ni aquí ni en la quebrada de la gila van a dar al fiscal medida de la prisión preventiva de ese individuo porque no riega una pena privativa de libertad no tiene antecedentes y lo que estamos enfrentando es un picante hurto lo que pasa es que tiene razón el señor Lavín es importante dar señales es importante hacer cosas pero el marco legal en este caso no lo está acompañando y el juez no puede hacer otra cosa que aplicar el marco legal si quieren otra cosa los reclamos a Valparaíso que en Valparaíso modifiquen la norma modifiquen la ley y los jueces la aplican y dejan en prisión preventiva a todos aunque sea por un ruto una paleta de la aunque quiera en prisión preventiva pero hay que modificar la ley si ese es el tema allá va la discusión no está acá actualizada Germán Claudio yo creo que la investigación todavía resta mucho por hacer no está terminada ni cerca porque o hay un cómplice o el tipo trabajó en el banco el tipo fue detenido en Pugahuel este robo fue en Apoquindo en la comuna de las Condes por lo tanto la nueva arista investigativa es determinar quién le pasó la clave o trazar sus movimientos si es que efectivamente fue empleado del banco o tenía algún familiar alguna amistad por allí podría ir también otra figura que no sé si en ese caso podría aumentar las penas que a la luz de lo que explica Claudio le va a salir súper barato los 20 palos de este gallo limpia vidrio va a estar tres meses en la cárcel y forrado con 20 palos no no va a pisar la cárcel jamás mi querido Germán si por ese gusto no va a pisar la cárcel a los más se le van a marchar los antecentes pero jamás va a pisar la cárcel este individuo y ojo que tiene razón y te adelanto él no trabajó en un banco él sí tenía un contacto adentro que es el que se está averiguando que fue el que entregó las claves porque ojo las claves se cambian semanalmente por lo tanto él tenía la actualización actual de la clave para poder ingresar al recinto yo tengo una pregunta respecto de la de la utilización de las preventivas de la utilización de las preventivas porque bueno en este caso usted lo explica muy didácticamente y uno logra entender de por qué no hay preventiva la diferencia entre ULTO y RO y la modificación legal de base que habría que hacer pero cuando uno revisa un poco la el análisis digamos de la aplicación de la norma uno se da cuenta que hay muchas personas que terminan en prisión preventiva por delitos mucho menos graves que este y le quiero poner un ejemplo el caso que más o menos reveló toda esta situación a nivel penal fue la cárcel el incendio de la cárcel de San Miguel donde uno podía ver personas que estaban ya condenadas condenadas por venta de de cidís pirata o de comercio o de comercio ilegal en la vía pública entonces yo entiendo que el juez debe aplicar la ley tal y como está diseñada y que el reclamo va al paraíso pero cuando uno se mete en la casuística digamos uno se encuentra con diferencias que son también bastante difíciles de comprender yo no sé si usted tiene esa misma mirada en ese caso puntual yo sé cuál está hablando este chico que vendía piratas en la calle que lo que hacía era atentar simplemente contra la ley de propiedad intelectual industrial para serte muy sincero en ese caso el problema que tuvo este caso es que tenía una reincidencia y como ya era la tercera vez que tenía la misma condena por eso que tuvo que cumplir con pena efectiva pero tuvo una reincidencia de tres conductas anteriores ahora tú me dices pero Claudia aunque lo pillan diez veces estaba vendiendo cidís en la calle ¿cómo lo vamos a comparar con un grupo? ¿cómo lo vamos a comparar con un grupo? eso mismo se lo iba a decir pero está bien dígame bueno de hecho le voy a poner un ejemplo más brutal todavía falsificar una factura en nuestro país tiene la misma pena que matar a una persona ¿usted cree que son atentados igual? ¿usted cree que son bienes jurídicos idénticos el fraude al fisco que el bien de la vida? bueno para nuestro legislador sí nuestro legislador establece una pena de 15 años porque tantos políticos cometeron fraude al fisco en los últimos dos años y ninguno fue preso digamos entonces no sé la verdad que yo a mí a mí la aplicación de justicia en Chile me confunde abogado en el papel dice una cosa la aplicación de a veces otra por eso que de vez en cuando les hago la universidad la plata para poder acercarles el mundo del derecho a ustedes y más encima por vía remota se puede suscribir se puede suscribir por un simple con las páginas de Lola Chile rojas y rojas asociados duda el botín ¿qué pasó con la plata? ¿dónde está la plata? eran 20 millones aparecieron solo 10 10 la mitad ¿qué pasó? era el bombo fija el que les contaba la historia o era otro humorista que les decía me agarraron con 100 en el parte quedaron 80 al tribunal llegaron 40 y ahora me están condenando por 10 más o menos eso yo la verdad me gustaría saber realmente porque ojo el allanamiento se efectuó inmediatamente hubo menos de 12 horas de tiempo y justo en la mitad entonces como extraño o sea ojo que puede corresponder también a la modalidad de acuerdo que tenía con el principal involucrado en esto que era 50-50 a la persona que entregó la plata que entregó el 50% del botín y yo me conozco el 50% del dinero para la vida tal cual ¿qué me decís? Claudio Rojas oye Claudio ¿qué haces? Claudio sigue con nosotros ¿cierto? no se acicaló no se acicaló para 5 minutos que trabaje y mañana en el estudio además está muy uniformado conmigo me gusta cómo se ha visto hoy día Claudio Rojas vamos vamos démos minutos démos minutos por favor oye pero fueron a la misma liquidación por internet te apuesto que no te apuesto que no te apuesto que para abajo no 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 perdón ¿está ahí con buzo? está con eso hay que estar cómodo eran boxers me estoy molestando que está ahí con buzo a ver con buzo con buzo parate un poquito parate un poquito parate un poquito con boxers parate arriba la silla estoy con chalita con chala pero si estamos en invierno hombre ¿por qué andas con chala? pero si acá no hace tanto frío en el depo ¿por qué crees que... es el hombre ardiente es el hombre ardiente ojo con eso Claudio verde oliva ¿cómo estás amigo mío? ¿cómo estás Eduardo? ¿cómo estás muchachos? así es estos perros que se van a convertir en superhéroes más adelante porque van a empezar a detectar el COVID-19 en humanos pasamos a revisar justamente imagen en vivo aquí están estos ejemplares estos cerca de 5 cachorros que se están adiestrando que se están entrenando acá en la escuela de especialidades de carabineros miren por ejemplo esta que está acá que miren 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 amigo ¿cómo estás? miren eso bien acá uno de ellos ¿cómo se llama él? un sacanino Clifford Clifford él se llama Clifford él es uno de los animalitos de estos perros que se van a preparar para empezar a detectar el COVID-19 acá en nuestro país pero son 5 los que están acá miren acá está la segunda ella es la única dama de este de este grupo de perritos ¿cómo se llama esta? disculpe muy buenas tardes efectivamente su nombre es Skylin del emblema verde ella es la única ella es la más pequeña es la señorita de estos 4 que se encuentran acá miren acá seguimos mostrando estos perritos porque muchachos ojo más adelante ellos van a tener una labor muy importante para poder combatir este miren este es más regalón parece ¿o no? ay que lindo es regalón se puso regalón juega cuidado miren acá y acá el último el cuarto perdón después le tengo una sorpresa preparada para que podamos ver y cómo se trabajan estos animales acá en la escuela de especialidades de carabineros pero para más detalles y más antecedentes sobre el trabajo que se está realizando con estos cachorros con estos animales con estos ejemplares estamos con el coronel Julio Santelice de carabineros que nos va a comentar qué es lo que están haciendo acá ellos son animales que ya estaban entrenados para otra especialidad y sin embargo ustedes están entrenándolos para empezar a detectar el COVID de las personas cómo están muy buenas tardes así es muy buenas tardes Ignacio también aquí nos están escuchando y a ustedes también primero nuestra idea es dar a conocer esta tremenda noticia para el país algo que todos necesitamos que es en este caso esta investigación científica que está realizando Carabineros de Chile junto a la Universidad Católica a la Facultad de Medicina a la Facultad Veterinaria y a la Escuela de Especialidades que estamos trabajando en este proyecto para darle tranquilidad seguridad a todas las personas tal como tú lo mencionabas estos cuatro periodos que estamos viendo ahora ellos ya tienen adiestramiento previo ellos están adiestrados ya en más de cuatro o cinco años aproximadamente en búsqueda de personas o sea, ellos ya se dedican a cuidar y a proteger a las personas y hoy queremos como institución seguir realizando esfuerzos estamos haciendo mucho esfuerzo durante todos los días ustedes los dan a conocer y hoy queremos sumarnos a este esfuerzo que es la investigación científica nosotros lo hemos denominado prevención científica y perros biodetectores que tengan con el objeto de tener la posibilidad de detectar en forma temprana a aquellas personas que tienen el COVID eso, ¿cómo funciona Coronel Fox? nos puede explicar en simples palabras en primer lugar es importante señalar que un perro tiene la capacidad de detectar o oler a 250 personas en una hora eso quiere decir que estos cuatro perritos si nos ingresáramos al terminal de buses o fuéramos cuando volvamos a la normalidad a un colegio un establecimiento educacional que abrir para los niños en una hora ellos pueden olfatear y detectar a mil personas verificar si tienen algún síntoma que pueda afectar al resto de los niños o al resto de las personas pero perdón yo entiendo que el olfato del perro está desarrollado y tiene una capacidad un millón de veces superior a la del hombre ¿sabían ustedes? por eso que muchas veces los perros cuando uno sale del ascensor yo que vivo en departamento y mi departamento desde el ascensor hasta el departamento hay una gran distancia yo sin siquiera meter mucho ruido ya mis perros empiezan a ladrar porque sienten mi olor a ese nivel de distancia porque el olfato el olfato del perro es un millón de veces más poderoso que el del ser humano pero ¿qué es lo que percibe el perro específicamente en el paciente COVID? ¿es la mucosidad? ¿el pH? ¿el pH? ¿qué es lo que percibe? mira, bueno en primer lugar es importante señalar que los perros hoy en el mundo ya están trabajando en enfermedades como el cáncer como el Alzheimer como la diabetes y eso ya se está trabajando y hay experimentos y hay mucha información al respecto cuando inició Carabineros inicia esta investigación nosotros primero nos tomamos contacto con distintos países especialmente de Europa que están trabajando con esto y nosotros nos quedamos con Francia y hemos tenido varias reuniones con el científico de mayor relevancia en el mundo con perros con COVID y en el mundo han trabajado en tres muestras la orina la saliva y el sudor el trabajo con la católica no pudimos determinar que la saliva y la orina son muestras muy contaminantes no así el sudor de los pacientes lo que va a obtener la universidad católica en eso está trabajando muy fuertemente es el sudor de un paciente contaminado con COVID una vez que tenga ese sudor la católica nos entrega el olor y nosotros vamos a tener la importante misión de entrenar a estos cuatro perros que ustedes ven acá con el objeto que podamos cuidar proteger y seguir entregándole medidas de prevención a todo el país ustedes entrenan al perro con la secreción del paciente hasta que el perro reconoce la molécula y es capaz de detectarla en el lugar donde esté digamos está hablando del sudor así es claro de la molécula que está presente en el fondo por ejemplo el día de mañana cuando ya estos perritos estén entrenados lo podemos llevar a un terminal de bus y en la fila de los pasajeros que van a abordar el bus el perro podría detectar a una persona COVID positivo y así impedirle viajar y salvar a todo el resto de los pasajeros de ese bus esa es la idea es lo mejor que existe de verdad mira lo que es lindo ¿cómo se llama ese Ignacio? bueno la comunicación que hemos tenido con Francia hemos determinado que los perritos tienen un porcentaje de efectividad superior al 95% a ese nivel más que el test rápido lo que también es relevante es que ellos van a poder detectar un paciente en forma temprana eso quiere decir aquella persona que va al terminal de buses y ella no ha dado a conocer sus síntomas no anda con fiebre no es cierto los síntomas asociados al COVID el perro si lo va a poder detectar a través del sudor y va a poder impedir que esa persona pueda contagiar en forma masiva al bus completo o a las personas que están en el terminal de buses eso coronel ¿sabe qué es? por supuesto que es relevante para los terminales buses para los estadios y cuando volvamos a la normalidad que algo que todos los chilenos deseamos por supuesto que vamos como institución los carreros van a estar presentes ahí entregándoles seguridad y prevención en algo tan importante como es la salud de todos nosotros ahora una pregunta coronel estos perritos pueden detectar varias cosas al mismo tiempo por ejemplo si los entrenan para el COVID para la droga en el fondo se pueden o solo son específicos para un tipo de entrenamiento claro ellos en estos momentos llevan 4 o 5 años de formación o una educación así si lo podemos decir para que lo entiendan en búsqueda de personas vivas, muertas ya buscando personas ahora los vamos a formar en COVID ya y el día de mañana cuando esta pandemia pase que ojalá Dios quiera que no es cierto que es lo que todos queremos podemos volver él puede pero bajo un nuevo aprendizaje una reeducación a su especialidad es que es muy bueno coronel porque estamos siendo en el mundo hay muy pocos países que están trabajando en esto y los carabineros es tanto nuestra entrega permanente que no nos basta con lo que estamos haciendo todos los días sino que queremos ahora aportar con una prevención científica y con mayor tranquilidad para todas las personas lo felicito a usted y a la gente de la católica por este avance gigantesco porque resulta que uno de los grandes problemas que tenemos para controlar la tasabilidad del COVID es justamente la previa cuando la gente no tiene síntomas los asintomáticos cuando uno todavía se siente bien y anda con el COVID y anda contagiando entonces es muy muy bueno que estos cachupines logren entrenarse de esta manera y logren detectar personas en lugares como un terminal de buses o cuando esto se empiece a desconfinar el entrar a un cine o un teatro ustedes vieron la película La razón de estar contigo la segunda parte que es muy bonita es un libro largo pero el cine la viviendo bueno la segunda parte no voy a contar la película no voy a hacer un spoiler aquí pero hay una parte en que hay un paciente con cáncer hay una una de las historias de un paciente con cáncer y el perro efectivamente logra percibir un cierto olor determinado que emanaba digamos del paciente y ese trabajo no es una cosa de ficción eso está ocurriendo digamos se ha trabajado en tumores que están más grandes en fin de hecho lo que decía el coronel de los perros que están adiestrados para detectar una baja de diabetes ah también cuando la persona empieza a secretar el sudor de una baja de diabetes de una baja de azúcar en la sangre el perro se da cuenta efectivamente tienen un entrenamiento muchachos se refiere a harta la consulta en redes sociales de cuáles van a ser los cuidados que van a tener estos perros y si son proclives a contagiarse o no de un avión buena pregunta coronel nosotros estamos en la primera etapa estos perritos primero es importante señalar que ellos todavía nosotros no estamos trabajando con el COVID ahora bien tal como yo les mencionaba la muestra que en el mundo que se está bueno son muy pocos los países en el mundo que están haciendo esto pero han tenido muy buenos resultados y el resultado que ha dado mayor seguridad para los perritos y también para en este caso nuestros carabineros es la muestra del sudor toda vez que no es contaminante no obstante a ello los estándares de calidad y de exigencia y de bioseguridad que está tomando la universidad católica junto a nosotros son tremendamente altos importante también señalar que existe la organización mundial de la salud animal en junio de este año esta organización mundial de la salud animal sacó una información con el sentido de determinar cuáles son los perros los animales perdón que pueden contaminarse con el COVID y en este caso los perritos en el mundo aún no se tiene ningún animal como algún perro que haya sido contaminado con COVID no se sabe y menos que este animal pueda contagiar al ser humano a diferencia de otros muchachos miren una acotación a lo que están viendo en imágenes porque les tenemos como la preparación y cómo se va a identificar finalmente a una persona que tenga COVID cuando estos perritos ya estén totalmente entrenados Emilio por favor si podemos girar un poco la cámara a tu espalda porque acá está una práctica finalmente de estos animales donde van a empezar hay un lugar específico por favor Emilio si podemos girar un poco acá en esta zona acá hay otro el quinto de los cachorros que se están preparando que ustedes pueden ver acá y cada una de estas cajas hay olores finalmente que está lisa ya estás preparado para ellos y ellos van a empezar a detectar cuál es el que tiene COVID y por ejemplo yo me voy a ubicar en esta que está acá y esta finalmente posee un olor que se le está enseñando a los cachorros y qué va a hacer finalmente este perro cuando entrene cuando ya detecta personas con COVID va a ser esto se va a sentar al lado de la persona que tiene COVID y así finalmente se va a poder detectar esa persona que aparentemente tiene el el físico y de esa manera poder aislarlo y tratarlo en un centro médico muchachos hoy estábamos mirando cómo lo tienen entrenado yo no sé José si tú los tuyos los tienen entrenado yo le decía a Leo el mío cuando juego con él es igual es igual se porta igual de bien cero pero es impresionante el entrenamiento yo lo voy a traer un día pero olvídense van a dejar la escoba es que por eso te digo ver esto como que va en vivo y decir ojalá el mío fuera también el portavoz tal cual bueno mira la verdad es que cuando uno va a los grandes aeropuertos del mundo a Estados Unidos en Europa fíjate que hay carteles que dicen porque uno tenía tiene el impulso a uno que le gustan claro acercarse y te dicen el funcionario de migración o de aduana no él está trabajando o sea no el perro y ellos andan con unos cartelitos en Estados Unidos que dicen no me toque porque los perros están trabajando tú no puedes hacerle cariño ni distraerlo pero uno puede trabajar y que le hagan cariñito los perros se concentran en eso en primer lugar y en segundo lugar claro hay solamente dos casos caninos de COVID-19 que han estado en investigación hay casos de felinos sí lo que sí puede ocurrir y han advertido también las autoridades sanitarias a nivel mundial es que el perro si bien no desarrolla la enfermedad puede portar en su superficie el virus en las amodillas o en los pliegues de la piel entonces ese sí es un riesgo o sea ellos no desarrollan la enfermedad pero la pueden transmitir de alguna forma Ignacio ¿cuántos años tienen estos perritos? son los mismos José que salieron en la portal a Últimas Noticias cargados ¿podría ser? ¿cachorros? ¿cachorros la paramilitar o no? ¿son eso? no a ver vamos a consultar acá no si son o no los cachorros ¿cuántos años tiene este? ¿cómo se llama? ¿es hombre? ¿es hembra? este es un macho de un año cuatro meses ¡qué rico! un año cuatro está en proceso de extramiento en lo que es la detección de explosivos ah mira está en el centro y después viene la segunda etapa ¿cierto? donde empieza a trabajar en altura oye el coronel ¿me escucha? eso es lo que ha hecho ha demostrado está cansado el coronel tiene una amarticación pasiva recién cierto y es la forma que van a tener los perros detectores de COVID de marcar coronel una persona que tenga sea positivo al COVID-19 Nacho ¿estás escuchando el coronel o no? estoy escuchando oiga coronel sí lo escuchamos muchachos estábamos atentamente viendo las imágenes qué lindo momento esta tarde con los perritos de carabineros porque bueno son un súper aporte mucha gente nos está escribiendo yo también me acuerdo cuando yo era un niño veía a los perritos de carabineros eran todos pastores alemán policiales le decíamos hoy día ya no están trabajando menos con esas razas ¿por qué los dejan de lado los pobrecitos? se lo digo yo que tengo uno que son más lindos que ocho no están discriminando no están discriminando al pastor alemán que mordió un futbolista exactamente para el 91 a Montoya sí a Navarro Montoya lo mordió ¿por qué? cuéntame justamente en este estudio que estamos realizando ¿ya? y la información que hemos recibido también de Francia con esta conversación y nos estamos retroalimentando también de los errores que ellos fueron cometiendo ¿ya? era relevante en este proyecto para detectar perros biodetectores que fueran perros sumamente cercanos con la gente el carayño sigue teniendo los pastores alemán también tenemos el belga malinois tenemos los golden y los labradores nosotros hemos determinado que en este caso los perritos que vamos a trabajar son los golden y los labradores que son unos perros muy cercanos a la gente a los niños a toda la comunidad y son perros que van a también además hemos decidido que la marcación de ellos es una marcación pasiva y no activa la marcación pasiva es la que ustedes vieron donde el perrito se sienta ¿y la activa? cuando también hay que señalar que ellos van a detectar pero ahí después van a ir un sinnúmero de protocolos como es el aislamiento y ahí el ministerio de salud es quien tiene que actuar trabajar y nuevamente viene el PCR el examen que igual debe hacerse ¿y usted estima que cuando estos perritos van a estar ya operativos en las calles? porque así como va la vacuna uno ya pierde la esperanza la esperanza está puesta en los perritos carabineros ahora bien lindo bueno nosotros estimamos que y ojalá si nos vaya nos vaya muy bien estamos trabajando pero todos los días sin descanso para que a fines de agosto poder tener una noticia satisfactoria ya y tener ojalá los primeros perritos yo como le explicaba hay países en el mundo que ya tenemos perros como Finlandia también en Arabia Saudita en Dubái en Francia a modo de ejemplo en Finlandia es tanto el amor por los perros que quieren decretarlos y nominarlos como como premio Nobel ¿no cierto? por el por todo este esfuerzo que ellos están realizando estos perritos salvando vidas porque eso es lo que van a realizar al final y eso es lo que vamos a hacer en Chile junto a los carabineros junto a los perros carabineros y a estos cuatro héroes y a estos ocho héroes sus carabineros y sus perros ellos van a salvar vidas a corto plazo esperamos que a fines de agosto el año 2018 hubo un terremoto en México ustedes se acuerdan en septiembre un tremendo terremoto y se vinieron abajo varios edificios en Ciudad de México entonces había mucha gente atrapada al interior de los edificios y cuando nosotros llegamos ahí y veíamos el despliegue había que hacer digamos los agentes de seguridad mexicanos dejaban espacio y soltaban a los perros había que quedarse absolutamente en silencio porque los perros eran los únicos capaces de ubicar espacios de supervivencia de oír y de olfatear y era tremendamente conmovedor a nosotros nos tocó llegar a un edificio de contabilidad que estaba absolutamente en el suelo y un grupo de estudiantes habían quedado atrapados en la mitad del edificio gente joven las madres estaban ahí se formó un campamento fue bien dramático y fue muy impresionante ver como los perros de esta misma raza labradores o golden no recuerdo exactamente llegaron y vieron específicamente con el lugar donde estaba este grupo de jóvenes atrapados en la mitad de los escombros increíble o sea la capacidad canina yo creo que es impresionante la gente no sabe la capacidad que tienen los perros de desarrollar una serie de habilidad y nos superan por lejos en muchas cosas además José Antonio lo agradecido es que tenemos que estar los seres humanos de tenerlos de nuestro lado de que nos acompañen de que nos den una alegría y que también nos ayuden y salven vidas como decía el coronel con estas imágenes preciosas vamos a sumar a la conversación a Carlos Gutiérrez científico forense que nos va a explicar más todavía el potencial que existe respecto de los canes en tiempos de pandemia que ha pasado en el mundo respecto a esta realidad Carlos querido gusto saludarte vamos a alargar la conversación a la vuelta de esta pausa comercial regresamos de inmediato no se vayan ya estamos de regreso en hola chile más fuertes aplausos para darle la bienvenida a Carosi a nuestro programa porque Carosi presenta familias Carosi familias que ayudan a familias súmate a este challenge de cocinar en familia con tu mejor receta inscribe a tu familia en familiascarosi.cl suba un video contándonos que es lo que más disfrutan de cocinar y a cuáles familias ustedes quieren representar si eres seleccionado representarás a familias de las cuales donaremos nuestras cajas con alimentos además puedes ganar un millón o cinco millones de pesos si tu familia es la más votada Carosi me encanta cuatro familias serán seleccionadas a través de una votación popular para participar en el concurso y cada familia seleccionada podrá elegir una comunidad a nivel nacional para apoyarlas con cajas de alimentos Carosi donará en total mil cajas de alimentos que serán enviadas a las comunidades que seleccionen estas cuatro familias seleccionadas para el concurso Carosi familias que ayudan familias el aplauso excelente bien tenido Carosi tremendo espectacular muy bien y ayudar a muchas familias me encantó la iniciativa gracias Carosi oye seguimos con Nacho Oliva y los cachupines de carabineros sigue llamándose el cuadro verde ¿no? o no a mí nadie me ha contestado si estos son los cachorritos de la parada militar que llevaban como guaguitas dos preguntas en una coronel siguen llamándose cuadro verde y dos son los mismos cachupines que conocimos en la portada de la última noticia después de la parada pero estos están más grandes así ya tienen como un año y medio ya han crecido y hoy además se suma además que tienen estudios podríamos llamarlo así que es estos son universitarios pero y aún estos son universitarios alturas ellos son súper perros para nosotros que se transformen esperamos que se transformen en algo pero realmente importante para el país necesitamos todos los chilenos volver a la calma la tranquilidad y los carabineros una vez más queremos cooperar en eso y lo estamos haciendo con esta prevención científica lo estamos haciendo con algo tan hermoso y tan poderoso como son los perros de carabineros tal cual vamos con Carlos Gutiérrez Nacho Carlos Gutiérrez está con nosotros para ayudarnos a entender un poco si esto está en línea con lo que se hace en el resto del mundo si estamos bien me imagino que es un súper avance para nuestro país Carlos como lo han hecho otras naciones ¿está bien lo que está haciendo Chile? Sí, por supuesto está excelente así que muchas felicitaciones a los carabineros y lo que necesitan acá también ya saben cómo contactarme y sí es súper importante lo que ellos están haciendo está incorporando en la parte de los canes de los perros y hay que destacar que no es la única policía que lo está haciendo también está avanzando Argentina y por supuesto Inglaterra ya hemos sabido hace bastante tiempo que están implementando esto no es fácil no es fácil porque hay que detectar los compuestos orgánicos volátiles que son los olores y por eso detrás de mí yo tengo una pizarra así que les voy a explicar de qué se trata eso les vuelvo a recordar yo no soy experto en arte ni nada de eso así que no se ve mucho en mi dibujo pero te quedó precioso el dibujo, Carlito queda en evidencia lo que estás explicando me voy a parar eso entonces acá tenemos una persona y es la persona imaginemos que ellos tienen el COVID voy a subir un poquito ahí la pantalla ahí se ve bien perfecto perfecto entonces nos imaginamos que está una persona y todos nosotros tenemos estos compuestos orgánicos volátiles que es el olor por supuesto hay gente que algunos tienen un poquito más otros poco menos pero no vamos a entrar en el Z muy bien entonces cada uno tiene estos olores vamos a hacer como unos circulitos que es el olor y esto es lo que va a detectar el perro eso es lo que él huele el perro el perro detecta esto y siente estos olores que no es una esencia sino que es un olor y cada uno de nosotros tenemos un olor muy específico y eso es lo que también se está avanzando mucho en las ciencias forenses que se denomina el olor o la huella olorífera o la huella de olor que es como una especie de ADN pero todavía se está avanzando está recién empezando todo entonces los compuestos orgánicos volátiles que entrega el COVID que tal como lo decía el Cornell van a estar en diferentes elementos que el cuerpo va a emanar y entre medio la sangre y perdón la sudoración y esa sudoración es la que puede detectar el perro ¿qué es lo que va a pasar? ¿y cuál es el problema? que la sudoración también puede tener elementos de COVID recordemos que estamos en una contra un virus que es muy reciente que es muy poco lo que se sabe entonces pueden haber casos que el virus se transmita a través de la sudoración y ahí hay que tener los cuidados de bioprotección tanto para el perro para el guía que lo va a estar guiando y por supuesto hay que ver también los falsos positivos que podría detectar este perro ¿qué va a pasar si este perrito detecta que es positivo y realmente no tiene y se confundió porque eso ha ocurrido muchas veces eso quería preguntarte el nivel de rigurosidad o el porcentaje de asertividad que tiene la conducta animal ¿es alto? ¿es confiable? sí, eso es confiable hay un margen de error por supuesto que siempre hay que mantenerlo la ciencia veterinaria lo ha ido cada vez clarificando y detallando cada vez mejor pero siempre hay un margen de error recordemos claramente el caso de Fernanda Maciel fueron muchas veces con los perros y nunca la encontraron y eso ha pasado en otros casos es común no es algo anormal entonces si no tiene una certeza del 100% siempre tiene que ver una verificación y tenemos que imaginarnos como cuando estamos en el aeropuerto por ejemplo y vemos estos programas de aeropuertos y cuando hay drogas y cosas así el perro detecta por ejemplo una maleta y el perrito se sienta tal como lo conversaban antes que están en los aeropuertos que no hay que tocarlos etcétera el perrito se sienta y va a detectar esa maleta ¿qué pasa después? viene el policía toma esa maleta y la lleva a una oficina especial en esa oficina especial le hace una prueba orientativa toma algo una muestra de esa sustancia que se encuentra en la maleta y esa prueba de orientación va a indicar que posiblemente es una sustancia ilícita droga cualquiera que esta sea y después de eso hay una segunda y confirmación una segunda prueba confirmatoria las otras pruebas son orientativas y la prueba confirmatoria tiene que ser el laboratorio que se hace el cromatógrafo de gases en el caso de drogas y detecta es tal droga y ahí recién se puede imputar una persona aquí debería pasar lo mismo va a detectar un posible sospechoso por COVID tiene que hacerse el PCR y tiene que esperarse la prueba para saber si se detectó correctamente pero ese es el procedimiento que se está trabajando en otros países y eso es lo bueno es que los perritos pueden estar en muchos lugares hay que protegerlos y también por la contaminación cruzada que ellos pueden tener tal como decía José Antonio hay casos de felinos tigres incluso que si se han contagiado inclusive sin tener contacto con la gente es decir que el virus viajó en el espacio que pasó en el zoológico de Nueva York y se contagió un tigre y ese tigre le dio COVID entonces hay que tener cuidado con los perros Carlos decía hay que cuidarlos ¿te acuerdas que en Estados Unidos o en México a uno de los perritos que detectaban droga los narcos le pusieron precio y lo querían lo andaban buscando entonces la policía como que lo fondeaba lo escondía porque si no se transforman en un elemento muy poderoso para la lucha contra el delito ¿no Carlos? es una herramienta excelente es una muy buena herramienta para detectar diferentes elementos pero como te digo hay que hacer una corroboración posterior científica para confirmar el trabajo el trabajo de ellos pero es una herramienta muy útil que no existe absolutamente nada en el mundo aún que lo reemplace además el cariño que por supuesto nos entregan así que que mejor hasta que no haya vacuna todo lo que pueda ayudar sirve definitivamente así que felicitaciones a Carabineros gracias Ignacio Oliva volvemos a tomar contacto contigo más adelante si hay un consenso en Chile que necesitamos mejores pensiones partamos por corregir las inequidades del mercado laboral digamos eso es lo primero y lo segundo es que a mí me parece legítimo que el empresariado chileno vea esta norma con inquietud porque evidentemente por como está configurado el sistema hoy día todos los capitales básicamente de casi todas las áreas económicas descansan en el bolsón financiero que significa la AFP que si tiene que liquidar acciones bonos de deuda para devolver esa plata a sus verdaderos dueños harían o generarían terremotos financieros en diferentes áreas bueno digamos eso abiertamente digamos que efectivamente es un bolsón financiero tan gigantesco que está presente en tantas áreas económicas que es muy riesgoso liquidar ese dinero en un mismo momento pero no vengamos con un argumento que desde mi óptica es súper mañoso decir que estamos preocupados de las pensiones porque si estamos preocupados de las pensiones la verdad es que no haber hecho nada en todo este tiempo si una pensión es de 150 mil pesos si la media de las pensiones es de 200 mil pesos no me vengan a decir a mí ni el ministro Briones que está defendiendo las 20 lucas de diferencia que hay porque en el fondo cuando uno hace el ejercicio cuando uno hace el ejercicio es decir cuánto baja la pensión si yo retiro un 10% baja en 20 mil pesos en 30 mil pesos ya en 40 mil pesos te concedo igualmente las pensiones ya son miserables entonces la gente tiene esa percepción de que si esa pensión no me va a permitir sobrevivir en el futuro y voy a tener que seguir trabajando más allá de las 65 años entonces retiro la plata ahora que al final del día Eduardo y Julia esto no tiene que ver con el nominal no tiene que ver con la plata en sí misma que evidentemente te ayuda a muchas familias pero también el sistema AFP tiene una carga en el país tan fuerte porque si se tratara del dinero nadie habría sacado su fondo de nadie habría sacado su fondo de cesantía todos los trabajadores chilenos que hoy día están con contratos suspendidos usaron su fondo de cesantía y nadie lo cuestionó y también ahí estamos usando reservas que son de los trabajadores pero cuando se trata de la AFP ¿por qué se genera esta discusión? porque el modelo está absolutamente deslegitimado y no les sorprende a ustedes que si bien creo que están en todo su derecho o sea esto es bienvenido a la democracia a la libertad de expresión pero a mí me sorprende que justo ahora se organicen y escriban una carta así cuando el tema de las tensiones lleva cuánto tiempo sobre la mesa y la verdad es que no habíamos visto una postura como la que vimos hoy día en el diario entonces me hubiera encantado que esta reacción la hayan tenido mucho antes mucho antes porque finalmente el 10% como dice José Antonio son 20 lucas el problema para mí es mucho más de fondo me hubiera encantado haber visto al grupo empresarial con los nombres que vimos que claramente es parte de las familias más ricas de Chile me hubiera encantado saber qué opinan de las AFP pero no en este contexto sino que hace mucho antes cuando realmente la gente viene hablándose cuánto tiempo de que no se puede seguir con este sistema de fondos de pensiones porque justo ahora con el 10% hace un par de años atrás es que ahora se hace más real o más visible a partir de que hay una discusión en el Congreso antes era una discusión en las calles era una discusión en los medios de comunicación en Twitter pero no cuando ya hay un poder legislativo que se está vinculando o abriendo la opción o la posibilidad de que puedan retirar un 10% entonces ahora por primera vez lo que han catalogado las AFP de este error histórico que realizó el Congreso a la hora de sesionar y debatir respecto a este tema a mí me llama la atención también mucha gente o políticos que he escuchado en televisión que hablan de que acá lo va a retirar gente que no lo necesita sí el senador la manda y las senadoras van a ser perdidos y uno también puede retirar su plata aunque no la necesite digamos es que perdón es tu plata si la necesitas no lo necesitas es tu opción o sea que ya se lleguen a meter a ver si tú lo necesitas o no para sacar me parece que ya nos falta que nos legislen de nuevo sobre lo que pasa en nuestras cuatro paredes en la casa no es tan real eso de que la plata es de uno acompañándose de ese argumento que es regresivo es decir que las personas que han ahorrado más van a poder sacar más bueno sí pero ese es un problema anterior claro o sea si hay personas que han ahorrado más que otras el problema tiene que ver con el mercado laboral no con el AFP es que a mí ahí es cuando se me empieza a caer un poco la discusión porque hablemos la cosa realmente transparentemos todo y tomemos entre todos la mejor decisión porque finalmente si hay nuestra plata tenemos algo que decir también pero hablemos con argumentos valios no como hay gente que no lo necesita y que lo puede retirar ¿qué saben los parlamentarios con su excelente sueldo que todavía no se lo bajan respecto a ¿qué puedo necesitar yo, tú o usted que está en su casa? no tiene ni idea entonces seamos honestos y hablemos a partir de hechos concretos y no de las posibles necesidades o ellos debatiendo respecto a las necesidades que nosotros podamos tener a mí eso me parece que es un poco confundido un poco claro no, yo la lectura que hago de esta carta es que en Chile sigue habiendo una profunda desconexión de las élites políticas y empresariales con la ciudadanía mucho tecnicismo mucho posgrado fuera de Chile mucha matemática que puede ser una lista súper válida pero también hay que aterrizarlo a lo que quiere la gente y a lo que busca entonces uno ve que esa élite sigue estando desconectada del grueso de la población es que me parece que hay más argumentos Germán no basta la cifra hay que ir a lo que ocurre al interior de una casa con pocos ingresos con cesantía y justamente buscar un punto intermedio si es que no quieren cambiar el modelo o quieren cerrarse como dé lugar a un cambio y a un retiro de fondos entonces eso es lo que a mí me produce que sigue estando distante totalmente cuando debiese ser una carta buscando todavía mejores soluciones si es que le parece mal el retiro del 100% yo creo que cada uno tiene derecho a publicar y a firmar la carta que estime pero uno podría pedir mayor seriedad porque los argumentos son poco serios me parece que hay argumentos también para defender el retiro o sea uno podría decir mira son 200 mil millones de dólares el motor del país es el motor económico del país nos guste o no nos guste porque así quedó diseñado a principios de los 80 en plena dictadura entonces hoy día hacer una liquidación de esos fondos pone en riesgo el retail pone en riesgo la bolsa pone en riesgo pero digámoslo así pero no me digan que se van a preocupar de la pensión de la señora que va a sacar en vez de 200 mil pesos el problema es que lo va a sacar gente que no lo necesita bueno es que eso es un argumento bien mañoso solamente solamente les pongo un ejemplo con todo el respeto y cariño que uno le tiene a las fuerzas armadas y carabineros que tienen un sistema de reparto que le cuesta a Chile un 1% del PIB o sea a Chile le cuesta el sistema de seguridad social de la fuerza armada y de orden un 1% del PIB y el pilar solidario el pilar solidario nos cuesta 0.8% del PIB o sea tú ahí entonces el sistema de reparto está malo ¿por qué no cambiamos el sistema de reparto completo? ¿por qué el senador Alamán cuando fue ministro de defensa no hizo alguna modificación allí? porque estamos gastando un 1% del PIB en un grupo de personas que son los de las fuerzas armadas que está perfecto las fuerzas armadas cumplen una labor tienen una serie de particularidades a su trabajo pero hay cifras que simplemente no cuadran aquí y hay otro tema y antes de cerrar que me parece súper peligroso porque lo tratamos aquí el otro día que tiene que ver con ese fondo solidario a cargo del Estado y a cargo de los empleadores que luego va a reponer lo que uno retire bueno hoy día el diputado Gabriel Boric en un Twitter que me parece tremendamente peligroso dice que ese fondo no es para reponer nada ¿cómo? bueno lo mismo me pregunto yo podríamos buscar el Twitter de Gabriel Boric porque Gabriel Boric lo pone hoy día dice ese fondo que estamos discutiendo no es para responder no es para reponer lo que la gente va a sacar ¿para qué entonces? y bueno yo me pregunto lo mismo porque él siembra ahora una duda en medio de la discusión en la cámara baja porque un punto clave del proyecto es cómo iba a quedar diseñado el mecanismo de reposición del sumo cerrado que tú tienes esos dineros que dijimos que iba a ser un fondo solidario donde el Estado iba a poner un poco de plata y los empleadores muchos creen que un impuesto al trabajo una sobre cotización pero bueno dijimos que ahí iba a haber un fondo que iba a reponer esos dineros para que efectivamente esa gente no perdiera sus ahorros pero ahora el corazón del Frente Amplio que el diputado Gabriel Boric tuitea de que esos fondos ese fondo solidario no estaría eventualmente destinado a la reposición de los fondos entonces ya entramos en una cosa gris donde la verdad es que nadie entiende nada ahí se me empieza a empantanar la cosa cuando los políticos empiezan a meter chachara de un lado chachara de otro no es que esto va para allá pero no va tanto para allá lo que yo encuentro que es inaceptable es que una familia esté perdiendo su ahorro su casa no tenga para comer y tenga una plata que supuestamente es de ellos esté guardada ahí y se está usando para una inversión para ahí ok lo entiendo la macroeconomía perfecto pero no puede ser que funcione de esa manera vamos a revisar esa información de un largo debate la verdad es que vamos a tener semanas y semanas de esta conversación de quien más así que lo vamos a estar revisando tanto las expresiones del diputado Boric como del resto de los parlamentarios o personas que están en esta discusión nos llama nuestro móvil Ignacio Oliva hay personas de nacionalidad boliviana y peruana que están durmiendo acampando en las calles ¿qué es lo que sucede Nacho? Hola Eduardo hola muchachos así es una realidad que le habíamos comentado la semana pasada no solamente por las personas inmigrantes que llegaron a este país lamentablemente se han visto afectadas por toda la pandemia sino otras personas chilenos que lo dimos a conocer en el reportaje la semana pasada en esta oportunidad le estamos comentando de personas de nacionalidad boliviana que están acampando a la salida de su consulado acá en la comuna de Providencia como además hay personas de nacionalidad peruana que también están realizando lo mismo en su embajada en esta misma comuna acá alrededor hay cerca de 30 carpas varias personas familias niños adulto mayor que lamentablemente han tenido que acampar en este lugar debido a que no tienen las condiciones económicas principalmente para seguir costeando arriendos para seguir costeando alguna vivienda en este lugar y han debido hacer esto para ejercer entre comillas presión a su consulado y así poder entregarle alguna respuesta para poder llegar a su país estamos con una de las personas que está acá durmiendo a la salida de su consulado disculpa puede venir un segundo tu nombre por favor Jorleni ¿qué estás haciendo? tú estabas llenando un documento ¿cuál es ese documento? si por favor nos puedes comentar un poco estoy llenando un acto de compromiso sujeto a medidas sanitarias y realización de cuarentena domiciliaria eso se refiere a que nosotros estamos aceptando el compromiso que nos están dando el gobierno y también el consulado que nosotros llegando a nuestro país debemos hacer una cuarentena y también tenemos que tener el resultado del COVID que sea negativo o sea que ya nos hicimos ese es el acto donde nosotros firmamos la firma y aceptando que ya nosotros llegando a nuestro país a nuestro domicilio vamos a hacer nuestra cuarentena y a la vez si es que digamos en caso de que nosotros presentemos algún síntoma otras personas presenten un síntoma nosotros tenemos que presentar o avisar a los de la sede para que nos puedan venir el médico correspondiente que nos toque en nuestro lugar donde vivimos ellos puedan ver qué es lo que si es que nos hemos contagiado o no en tu caso lamentablemente te viste afectado por la pandemia tú vienes a trabajar a Chile ¿cuál es la situación en la que te estaba ¿cuál es la situación? sí yo vine acá a trabajar a Chile para poder salir como toda persona o adulta para poder salir adelante uno solo como mi persona yo vine acá a poder trabajar y salir adelante y sí me ha afectado mucho sobre la pandemia bastante tuve que dejar de trabajar y bueno pues como sabe igual los requisitos se van acabando cada día se paga riendo y los alimentos igual se van agotando y es el motivo donde yo me estoy regresando a mi país porque por el motivo de la pandemia y por el dinero que no me alcanza ¿alguna fecha ya que le hayan dicho por parte del consulado cuándo ya podrán volver a su país a una fecha para estar acá en la calle? mire lo que nos dijeron era que mañana íbamos a irnos nosotros de partida pero llegado el momento nos dijeron no así que estamos esperando la respuesta de la encargada que nos tienen que dar si es que cuándo vamos a viajar por el momento solo estamos llenando el formulario y el acta de compromiso Nacho dame un segundo por favor vamos a seguir conversando respecto a esta realidad tremenda que viven estas personas pero antes tengo un consejo para todos ustedes el mejor tratamiento para esta pandemia es tu sonrisa te invitamos a ser paciente en Clínicas Implanet te cuidamos con todas las medidas adicionales de higiene y prevención somos líderes en implantes dentales y odontología general contamos con un moderno laboratorio propio que garantiza un control de calidad superior y acorta los tiempos de entrega en cada tratamiento llama al 22 759 0909 o escríbenos a contacto arroba implanet.cl y agenda así tu hora gratuita visétanos también en www.implanet.cl para que puedas conocer en detalle nuestros tratamientos y también nuestras sucursales recuerda cuando vengas a tu consulta no olvides traer tu permiso temporal hemos hecho sonreír a más de 37.000 pacientes y lo seguiremos haciendo Clínicas Implanet tu sonrisa es nuestra especialidad este aplauso es para ustedes Nacho continuamos con ustedes ¿desde cuándo que están estas personas ahí viviendo en la calle prácticamente en un invierno que además ha sido muy crudo en estos días? si desde hace ya un par de días tengo entendido que desde el fin de semana llegó este grupo de bolivianos recordemos que esto ya se venía cargando lamentablemente hace un par de meses atrás con distintos grupos de personas de esta nacionalidad que han ejercido presión a la salida de sus consulados y sus embajadas para poder tener ayuda no solamente a las personas bolivianas sino también en Colombia en Venezuela en Perú se ha visto esta situación por ejemplo acá igual hay imágenes que se repiten y que es bueno valorarlas porque acaba de llegar un vehículo que está empezando a repartir alimentos comida estas carpas que ustedes ven acá en este lugar la mayoría de ellas fueron entregadas por el personal de la municipalidad a todas estas personas se forraje también para la noche que son bastantes heladas entonces poco a poco se le está intentando llevar en lo posible lo ideal obviamente sería poder llevarlas hacia sus países de origen para que puedan pasar esta pandemia de una mejor forma si bueno la casa que estamos viendo es un consulado la verdad es que en Chile no hay embajada de Bolivia porque no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia solamente hay un encargado de negocios se pueden hacer algunos trámites yo no sé si esa relación que no es diplomática propiamente tal dificulta un poco que se pueda gestionar el regreso de estos ciudadanos ahora la presidenta Yanina Aña está con COVID pues COVID positiva así que en Bolivia entre la presidenta que está con COVID unas elecciones que no sé si se puedan celebrar y la persecución o las responsabilidades políticas del expresidente Evo Morales es un país que también está bien convulsionado en términos políticos como para montar una operación retorno me parece a mí ¿con quién dialogan ellos directamente al interior del edificio? ¿quién es el interlocutor del gobierno? Sí, miren acá justamente estamos con Gisela ella una de las que ha tomado la especie de posta de vocería respecto a sus compatriotas Gisela cuéntanos un poco ¿qué le han dicho con quienes hablan ustedes acá en el consulado para que le den un tipo de respuesta para así poder ingresar a su país? Bueno, hoy día todo el día no hemos tenido una conversación con nuestro consulado personalmente pero gracias a la municipalidad y a las gestiones que han hecho aquí los carabineros creo que hemos logrado por lo menos tener nuestro PCR gratuito para todas las personas que estamos aquí y yo creo que en el transcurso de mañana del día iremos a tener alguna respuesta de nuestro consulado ¿hasta ahora nada? No, hasta ahora nada no nos han dicho nada eso estamos en espera ¿pero ha salido alguien del consulado a poder dialogar con ustedes? ¿qué nos puede decir? porque lo primordial era lo que queríamos era el PCR ahora Ignacio quiero saber Ignacio dame un minuto quiero saber quiero saber efectivamente si han tenido ninguna persona del consulado perfecto quiero tratar de entender cuál es la relación porque finalmente ellos están viviendo en condiciones que de verdad son tremendamente precarias al frente del consulado de Bolivia gracias a la municipalidad de Providencia tienen estas carpas gracias a la voluntad de vecinos les han llevado comida pero ellos necesitan una respuesta rápida por parte del consulado de Bolivia y de las autoridades de saber cuándo podrían retornar a su país porque no pueden seguir viviendo en estas condiciones vamos a seguir con Ignacio Oliva y también les vamos a contar que Farc casi rumpe pero esta vez se rumpe en la carrera presidencial e iguala al alcalde de Recoleta Daniel Jado es si tal como usted escucha todos los detalles lo maneja el José a la vuelta de esta breve pausa comercial ya estamos de regreso en Hola Chile y es un excelente momento para presentarles Ecos Milk Ecos Milk es leche de burra del sur de nuestro país un alimento exquisito que además refuerza el sistema inmunológico reactivando las defensas gracias a bioactivos naturales ¿sabía usted que la leche de burra combate el cansancio el agotamiento y activa nuestras defensas infórmense en Ecos Milk punto CL y pida al despacho en sus diferentes formatos en estos tiempos que es muy necesario fortalecer nuestras defensas prefiera la leche de burra prefiera Ecos Milk que es realmente deliciosa Edu gracias mi Juli quería tenía una gana de probar la Ecos Milk la Juli salió a su casa solamente para probar la Ecos Milk exquisita ahí tenemos entonces en pantalla la encuesta que reflejamos ante ir a comerciales Leonardo Farcas el filántropo el multimillonario el empresario chileno irrumpe como opción presidencial e iguala al alcalde Daniel Jadwe del alcalde de Recoleta con un 6,7% ¿qué me decís? ¿qué me decís? perdón la fuente esta es Adimark Cadén ¿quién es? esta encuesta cabalín cabalín suyo esta encuesta pero la verdad que aparecen figuras conocidas de la política el alcalde Ladín el alcalde Jadwe habla de la falta de renovación evidentemente tanto así que claro como decía la Julia ¿perdón? que te siento no, no, no me siento como decía la Julia sigue apareciendo el señor Parisi aunque nunca aclaramos el tema de los calzoncillos ¿se acuerdan? los Calvin Klein no vos ah perdón me castigo nunca aclaramos el tema de Franco te quiero papá no, está muy bien oye sí, el tema de Farca es recurrente porque está súper activo Twitter y también él es una figura nacional que la gente reconoce en él querámoslo o no lo quieren suerte como de facilitador solucionador de problemas tú me preguntabas qué precisamente encuesta es y la encuesta es Pulso Ciudadanos de Activa Research ah, la Activa Research ya está bien sí, es que se repite el mismo modelo que Adimark y que Cadem incluso incluso podríamos decir que los porcentajes se parecen a la CEP donde Jadwe y Ladín aquí Jadwe aparece un poquito más digamos atrás que Ladín las últimas encuestas estaban más empatados pero apareciera ahí una suerte como de duopolio que se podría ver como interesante me llama la atención la caída de Beatriz Sánchez fíjate que de haber estado en las primeras posiciones durante mucho tiempo luego de la última elección presidencial ha ido quedando más más atrás de figuras como Pamela Giles que nunca tenía opción presidencial o la misma expresidenta Bachelet que ya ha dicho que no pero fue precandidata recuerda que lanzó su candidatura al frente de la moneda y lo otro que me llama la atención es la ausencia de Kast ponte tú que uno pensaría que José Antonio Kast debería estar como ahí digamos capitalizando parte del descontento de la derecha con el piñerismo a mí me gustaría ¿sabes qué? que alguien no sé ¿con quién podemos hablar? con CEP a ver llámeme a Roberto Méndez no porque Roberto ya no está en una dimar no pero a alguien que me explique por qué en todas las encuestas aparece Franco Parisi de verdad yo no lo logro comprender no lo entiendo porque o sea hay actores políticos mucho más relevantes hoy día en la actualidad que Franco Parisi que está en el silencio hace mucho tiempo entonces me sorprende que tenga más que la expresidenta Bachelet que tenga más que Beatriz Sánchez lo que pasa es que yo creo que él representa como que quedó en el consciente colectivo su figura de outsider o sea como que viene desde fuera que no tiene ningún compromiso con ningún partido que es absolutamente digamos independiente cualquier presión partidista y se planteó así durante la campaña en esa oportunidad yo creo que quedó ahí grabado muy ciudadana claro su proyección ciudadana yo creo que Joaquín Lavín tiene hartas posibilidades yo creo que su bueno los matinales le han ayudado mucho su figuración televisiva lo ha ayudado mucho yo conozco a sus asesores comunicacionales y son muy buenos digamos yo creo que hacen un gran trabajo y él además él además es un buen gestor si querámoslo o no Joaquín Lavín es un buen gestor resuelve problemas claro y yo creo que hoy día básicamente es lo que la mayor mayor cantidad de votantes busca digamos un solucionador un facilitador ante un presidente que está de cosas prácticas que está claro que está digamos mal en las encuestas un gobierno que parece muy torpe que cuesta mucho que resuelve lento yo creo que yo creo que ahí se podría generar algún tipo de competencia interrumpen en la encuesta también aquí estaba pues no sé por qué todavía no aparezco en las encuestas yo que debería estar yo ahí pisándole ahí los pies a no sé a Michelle Bachelet pero tengo una pregunta para José Antonio que llama la atención el caso de Farcas y también de Enrique París ¿sabes qué? porque finalmente o sea perdón de Franco Parisi Parisi no dije perdón me confundí de Franco Parisi el tema es que finalmente él hace mucho tiempo que no está presente o sea que no lo vemos en entrevistas que no lo hemos visto en ningún lado entonces finalmente la memoria igual es súper frágil y llama la atención que todavía si bien lo que tú te refieres fue hace mucho tiempo él todavía esté como tan activo es un fenómeno sí yo creo que es un fenómeno un 5% o sea que no aparezca José Antonio Kast que prácticamente tuitea 8000 veces por minuto digamos y que está activo y que José Antonio Kast ha hecho un trabajo con Acción Republicana desde la centro derecha digamos y la derecha un poquito más dura y que aparezca Franco Parisi me parece extraño José Antonio ¿dónde están los meos? ¿dónde están los, no sé los Manuel José José? me hubo aparecido hoy día Katy Barrica Katy Barrica Katy Barrica que en algún momento estuvo lladeando le ganó a su suegro incluso son todas diferentes encuestas pero insisto esta es Pulso Ciudadano pero si hay algo que estábamos comentando con el José es que en todas está Franco Parisi yo creo que el margen de error es Parisi ¿cómo? en esta encuesta tenemos un 4% de error mete a Parisi la verdad que yo no entiendo yo no entiendo me llama mucha atención una persona que otro elemento no tiene irrupciones públicas que no se ha manifestado políticamente es que también esta figura además es la la sepultura de la ex nueva mayoría o sea no hay ni una nueva mayoría aquí ni uno excepto Michelle Bachelet que podríamos decir que está por sobre digamos más allá uno no pensaría necesariamente en el Partido Socialista ni en la directiva del Partido Socialista o sea la ex nueva mayoría no tiene ni una posibilidad aparece absolutamente invisibilizada lo cual debería preocupar mucho a la democracia cristiana y al EGPP y me parece que también hay un reconocimiento al rol municipal o sea que las dos primeras mayorías sean alcaldes no es casualidad eso me pasa ¿cómo se generan estas encuestas? le preguntan a la gente abiertamente ¿quién cree usted que va a ser presidente? y esa persona propone el nombre y ahí se empieza a repetir una opción o te plantean diferentes nombres te dicen a mí nunca estos candidatos ¿quién cree que va a ser presidente? nunca me han llamado para ni una encuesta yo no tengo idea yo no conozco a nadie que lo haya en mi casa me encuestar a mí en mi casa me encuestan a mí tampoco nunca los han llamado el banco lo único que me encuestan y las autopistas cuando me demora un día me llaman para encuestarme ahora uno podría me encuestan bien yo le tengo fe a la CEP que es la del Centro de Estudios Públicos creo que a Dimar o Mori yo mientras ninguno me puede aclarar por qué está Franco Parisi en la encuesta de verdad lo encuentro extraño es que extraño de verdad o sea no entiendo es rarísimo mira si tú me decís por último imagínate que la encuesta es que te preguntan a quién te gustaría ver como próximo presidente de Chile claro se te ocurren no sé como 20 nombres antes que Franco Parisi no están en el imaginario colectivo a menos que la habría que me propostan formular la pregunta si es pregunta abierta o sea menciona el que usted quiera o hay un grupo alternativo a lo mejor hay alternativa a la franco parisi la semana pasada les contamos de la encuesta que igualaba al alcalde de Recoleta con el alcalde de Las Contes y en esta encuesta pulso se ve una amplia diferencia hay quienes sostienen que esta amplia diferencia se ve y es otorgada hacia Joaquín Lavín porque en la semana pasada se cuidó mucho se fue mucho en un tema bien polémico que tenía relación con el tema de las AFP exactamente siempre se cuida ahora siempre se cuida no sabemos que opina Joaquín Lavín de eso y de otra serie de temas que son de índole ejecutiva que no tienen que ver con cambiar el semáforo a la esquina ni ir a atender a la señora del barrio cuando Joaquín Lavín empieza a jugar en las ligas mayores de la agenda vamos a ver si le va tan bien uno que se cuida poco pero que tiene buen ojo es Claudio Rojas ¿cuál es tu visión de esta materia amigo mío? ¿qué te parece la irrupción de Farcas y también de Franco Parisi? para serte muy sincero creo que esa es la galería del terror hombre mío ¿qué hicieron ahí? eligieron están haciendo el álbum de basuritas 2019 2020 pero más respeto por las personas por favor no, no pero si oye oye ¿quién le faltó? si de verdad falta que damos ahí un par de personajes yo podría Bobofi que alguien más y completaría la ficha que tienen ahí porque no, yo no sería tan categórico y falta y falta de seriedad absoluta de llamar una encuesta a eso realmente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tanto? ¿por qué Claudio? sí, a ver anda legal pero a usted le parece realmente ya, ya, ya está bien voy a poner un poco a serio ¿les parece real? ¿les parece realmente que el señor Farcas pudiese o el señor París si realmente fuese del agrado de alguien o que alguien en voluntad espontánea dijera sí lo mismo dijeron de Trump en el año 2015 y está sentado en la Casa Blanca exactamente no, no, no sí pero por lo menos Donald ha tenido varios programas de televisión Donald Donald mi amigo Donald oye perdón perdona Claudio Rojas que te interrumpa y te corrija Farcas estuvo en el festival de viña ¿sí? no cualquiera ¿tocón en el escenario ¿ya? el hombre orquesta se presentó en la Quinta de Regalda entonces eso no me va a te digo para serte muy sincero me encanta el personaje Farcas me encanta lo encuentro genial pero ya tampoco mira con la escoba que tenemos a nivel gubernamental de políticos ejecutivos que están cuestionados durante tantos años con tantas reformas importantes que hacer realmente le confiaría en la casa a alguien que no tiene los conocimientos básicos para poder ejecutar eso no es primera vez que Farcas aparece en la encuesta antes de que fuera candidato presidencial presidente Piñera para este segundo periodo ya también sonaba Farcas viene sonándose mucho tiempo más allá de que él quiera o no quiera porque en esa oportunidad se bajó acuérdense que en algún minuto le gustó la idea de ser candidato y después dijo no, no, no nada con la política son todos unos chaqueteros y se fue de Chile bueno, más allá de que logre o no finalmente una carrera yo creo que es lo que dice el José es lo que él representa es lo mismo que Franco Parisi es lo que representa que no tiene nada que ver con derecha o izquierda o los partidos tradicionales clásicos que conocemos exactamente pero la pregunta del millón un voto informado realmente un voto informado que la democracia de todos los votos valen lo mismo ¿hay alguna de esas personas? esa es la pregunta del millón en un voto serio un voto real que tenga que tenga ultrafondo que busque algo positivo para nuestro país ojo yo no tengo una inconstitucional de Farca me queda espectacular Parisi yo creo que también el tipo se maneja bastante bien en su área puntualmente respecto a la figura de Farca no sé desconozco si podría tener las aptitudes posibles para un manejo político adecuado y todo lo que necesita un líder realmente o sea para poder crear un país si esto no es un centro madre aunque lo parezca hoy en día pero no es un centro madre es un país que tiene que ordenarse que tiene que organizarse esto son encuestas no están en la papeleta no tienen ningún partido no hay que quitar el digamos a ver siempre cuando uno hace una fotografía de este tipo porque estas son fotos de momentos ¿no? claro una cuota importante de responsabilidad de la imagen resultante es la gestión de gobierno digamos actual claro o sea la gente responde en relación a lo que tiene a lo que está haciendo el gobierno también hay que buscar ahí un poco la razón de por qué hay ciertas figuras municipales yo el tema de Farca lo voy a sacar porque me parece bueno está instalado habrá gente que le asigna a él una serie de valores yo no me voy a meter ahí todos los votos valen lo mismo a mí me gusten o no me gusten yo bueno cada uno tiene derecho a votar en conciencia dentro de una papeleta puede escoger al que quiera yo tengo simplemente un análisis que me parece que es interesante porque las dos primeras mayorías son alcaldes yo creo que ese es una hay un elemento ahí o sea que hay una desconexión con la institucionalidad más macro del país y hay una búsqueda de confianza y de solución de problemas en el municipio me parece que también la estrategia del alcalde de la VIN es muy muy inteligente o sea ha utilizado de alguna u otra manera todos los espacios que permiten que capitalice y ha esquivado todos los debates donde efectivamente puede perder o sea ha sido tremendamente aviloso y también se desmarca de la UDI o sea él no está vestido en el debate del 10% ni lo han visto tomándose una copa de vino con Jacqueline Van Risenberg ha sido tremendamente inteligente pero es que eso es súper importante para mí eso es súper importante porque claro eso es importante porque hoy día lo vemos en el lado que a él le conviene pero yo creo que un político que pretende ser presidente de Chile tú tienes que verlo en cuáles son sus posturas también en los temas que son complicados en los temas que también le importan a toda la ciudadanía perdón entonces a mí me parece que si realmente conocemos qué hay detrás de Joaquín Lavín cierto a ciertos temas puntuales yo no sé si iría liderando todas las encuestas sí lo que pasa es que eso se produce es una estrategia el silencio te permite a ti capitalizar 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 y cuando tú llegas a un plazo que tienes la elección enfrente y ya puedes darte de alguna manera el lujo de comenzar a perder es cuando entras en el debate más grande porque de ahí es solo perder ahí te empiezas a desgastar lo hizo Bachelet lo hizo el mismo Piñera que yo lo entrevisté semanas antes de que anunciara su segunda candidatura y me rejuró de guata que no tenía la decisión tomada porque en el momento que ellos se lanzan digamos ya tienen que empezar a opinar de puros temas que le van a restar y le van a mermar por lo tanto el periodo del silencio porque todos dicen ¿por qué guarda tanto silencio durante 8, 9, 10 meses? porque es pura ganancia ganancia, ganancia, ganancia ganancia cuando tú llegas a un piso que ya está más o menos asegurado puedes darte el lujo de comenzar a conceder en las discusiones mayores y no solamente es el tema ideológico o el tema de qué pasaría en los grandes temas en los temas importantes sino que hay mucha gente que dice claro, el alcalde de Lavín anda súper bien en las condes pero otra cosa sería si se hiciese cargo de una comuna de casos de recursos pongámoslo con guitarra y el alcalde de Santiago habría que hablar su gestión Claudia ¿cómo? Claudia, te escuchamos Sí, lo que pasa es que yo también estoy totalmente de acuerdo con la conia en eso que Joaquín Lavín pareciera ser bueno y de hecho hace años atrás también una figura que te tiraba te prometía de verdad prometía muchísimo un manejo increíble políticamente el tipo de verdad era una carta potente pero tienes el problema que cuando lo llevas a la realidad cuando lo tiras a las cuerdas el hombre se marea y ahí es donde está lo complejo y está bien puedes callar puedes callar puedes callar pero hasta que el momento que llegue la presidencial y ahí cuando tienes que hablar de qué sirve ser tan bonita si cuando después vaya a hablar vaya a la escobar entonces al final por eso que te digo que cuando hacen esta respuesta me parece que le falta realmente yo creo que hay mucha gente por detrás que hay mucha gente que está haciendo muy buena pega por todos lados que no figura en esta encuesta y que de verdad podría hacerle mucho bien a Chile pero mira hagamos una cosa ¿tienen algún peso específico real José? ¿tú que has durante tanto tiempo cubierto precisamente todo lo que son las elecciones están pendientes los políticos celebran cuando suben se enojan cuando bajan no aparecen? este gobierno ha sufrido de una encuestitis aguda tremenda y el presidente aunque diga que no como decía la chimoltrufia te digo que no si sí pero en el segundo piso enloquecen cada vez que aparece una encuesta y muchas decisiones se han tomado mirando un poco esos números y eso ha sido así el trasfondo de las decisiones que toma la moneda tiene que ver con la encuestitis aguda del presidente sin duda y que conquista la ruleta digámoslo el jefe de la SECOM ahora ese es un tema si las encuestas tienen un nuevo valor yo creo que hoy día es muy difícil y no solamente en Chile sino que en el mundo completo hacer una lectura lineal de lo que la gente espera, quiere o como va a decidir en el momento de una elección y vemos el caso del Brexit del mismo Trump y de otra serie de decisiones que incluso la propia Beatriz Sánchez disfrutó de un éxito que ni una encuesta le había dado en la última elección entonces hay que mirarlo con cierto cuidado no es un decreto no es un dogma para nada y respecto a Lavín yo no voy a hacer aquí un juicio digamos político de él pero hay que tener bien en cuenta la biografía de Lavín y Lavín efectivamente fue capaz de enfrentar por ejemplo a un potente Ricardo Lagos que estuvo a punto de ganarle con un mensaje que era el primer mensaje que la derecha logró posicionar con cierto éxito luego del regreso a la democracia por el cambio y luego viene su gestión en la comuna de las Conde exitosa ya me van a decir es que la comuna de las Conde ok vámonos a Santiago donde también es una gestión menos exitosa pero de todas maneras una comuna mucho más compleja fue ministro de educación fue ministro de desarrollo social o sea Joaquín Lavín no es simplemente un alcalde que anda arreglando los grifos digamos o sea este silencio de Joaquín Lavín no es porque él no sepa qué decir respecto del 10% ni porque sea torpe yo ahí tengo una diferencia con Claudio yo creo que este silencio es porque le conviene ahora estar en silencio mira hagamos lo siguiente estábamos analizando la encuesta pulso ciudadano hoy día apareció la encuesta cadem qué dice la encuesta cadem aparece Franco Parisi mira Joaquín Lavín dice que en julio el 10 de julio tiene 7 puntos subió de 6 a 7 Daniel Javier subió de 3 a 6 José Antonio K se mantiene en 2 y Franco Parisi de 1 a 2 sube mientras que la expresidenta Michelle Bachelet sigue teniendo 2 puntos insisto si alguien me puede explicar por favor lo de Franco Parisi se lo agradezco muchísimo porque de verdad ya vémoslo no es que no es de ahora con viene hace meses de meses cada vez que hay una encuesta como que nunca se fue pero alguien ha visto alguna entrevista últimamente de Franco Parisi alguien sabe dónde está porque estaba en Estados Unidos yo sé lo que la hizo impronta lo que él planteó en su primera candidatura precandidatura quedó tan grabado en los pocas personas que lo seguían en los pocos votantes que tuvo cabalín podemos llamar a Franco Parisi es como una ni siquiera Andrés Velasco o sea ni siquiera Andrés Velasco hagamos algo corte comercial y llamamos a Franco Parisi consuelo y nos vamos se acabó el programa nos vemos mañana José querido mira José se adueñó los productos ya con qué producto te quedaste me quedé con un gel de ducha ay me lo puedo llevar participa en el concurso de la Filipe gracias a todos por su sintonía cuídense nos vemos mañana gracias por la sintonía besos Connie besos Germán besos Claudio nos vemos mañana nos vemos mañana chao 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 chao